Bienvenidos a Asgard, del Mictlán, del Edén y de todos los diferentes reinos clásicos. Bienvenidos a el podcast que nunca debía existir. El podcast de las cosas que decimos y hablamos de que este podcast jamás saliera en la energía. Mis invitados este día son un par de artistas de calidad, aunque no llegue tarde, porque no sabemos lo que es la puntualidad. La dibujante de furros góticos porno, Shari Roku. Hola, hola, holo. El dibujante más constante, puntual y con la página de Facebook con más contenido más creada y mi mejor amigo, el chocolatero. Que llega tarde, pero nos va a alcanzar más tarde. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que me gusta mucho su contenido. Es un canal, es un streamer catalán, bastante bueno. Es alguien que le encanta mucho hacer bromas, hace bastantes chistes muy buenos, hace voces, diferente contenido. ¡Ran! Ah, no, perdón, solamente su fan. ¡Genshiro! No soy yo, hijo mío. ¿No soy yo? No soy yo. ¡Genshiro, estás muteado, güey! ¡Oh, me refiero a ti, pues! ¡Repítelo! ¡Genshiro, estás muteado, güey! Este, decía que un streamer catalán... ¡Ah, es que no pega chistos otra vez! ¡Genshiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, que la... ¡Este chico no me está llenando de orgullo! ¡Salud! ¡Fue muerto! ¿Por qué te ha muerto? ¿Quién te mató? ¿Andaba muerto o andaba de parranda? Ok. ¡Oro, vio! El tema de hoy son historias de dioses. ¡Genshiro, tú qué decías que eras un dios! ¿Qué te pasó? A ver, yo nunca dije eso. ¡Ajá! Y cuando entras a mi stream, ¿qué eres? A ver, yo creo que te lo puse... Yo creo que te dejé claro que... ¿Qué es lo que yo soy? ¡Eres! ¡Eres un dios acosador! ¡Eres casi un Zeus! ¡No, porque tampoco es que tenga... ¡Tampoco es como que lo haga cada rato! ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¡Oh, Dios mío! Bueno, a través de los tiempos, el ser humano ha intentado cifrar el origen de diferentes cosas y fenómenos naturales, dándole un origen divino. Don Matthew, el dios del sol. Thor, el del trueno. Gaia, la naturaleza. Y muchos ejemplos más. El día de hoy les contaré las historias y mitos más curiosas sobre dioses de diferentes culturas que he podido encontrar en internet. Empezaremos... Ok, Jenshiro. ¡Ajá! Bien, Jenshiro, ¿tú sabes algún dios así que te haya dado risa en alguna historia de ellos? Además de Loki, pues no creo. No creo que haya alguien más. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender el día de hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ¿qué nos tiene nuestro querido Puig esta noche? ¿Con qué nos vas a acampar los oídos y nos vas a traumatizar esta noche? A mí, no, porque a mí se me olvida. De hecho, vamos a empezar moviéndonos a las islas hawaianas. ¡Oh! Vamos a empezar a maui. De maui. Espérate, maui, el de Moana. ¡Sí! ¿Qué? Pues sí. A cada dios que investigué esta semana, les puse como una especie de título. Un título como especial, como para cada uno. A maui le puse la mexicanada. ¿Por qué? ¡Tengo esa duda! Tengo miedo, gente. Voy a mostrarles cómo se ve maui, el real. Hey, Shiro, ¿tú cómo te imaginas cómo luce maui? De hecho, sí se parece bastante a la película. A ver, yo he visto el tráiler de la película. O sea, que ya no puedo hacer la idea de cómo es. ¡Muy a mí! De hecho, se va. No se puede. Ha cambiado de cómo es, pues ahí ya no sé. Vamos a empezar y les voy a mostrar cómo se ve maui. Pero ver cómo luce maui. ¡Necesito verlo! Ah, bueno. Sí, es... Ahí sí hay un... Ajá. No, 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 ustedes pueden interrumpirme cuando quieran. Sin pedo, sin pedo, sin mierda. Yo veo a alguien flaco. ¿Dónde está el gordito? El musculito. ¿Dónde está el gordito cachetón bonito? ¡Exacto! Sí está mamado, pero no está tan mamado. ¿Qué? Sí, o sea, maui no estaba tan, tan mamado. Y sí, lo que está jalando ahí es el sol. Ah, pues entonces, ¿es el dión del sol? No, ahorita va. No. Nos vamos a las Islas Polinesias, donde encontraremos el mito de un semidiós con una historia de aventuras y creaciones de los más pintorescas. Un hombre de la raza Samoana, con cabellos largos y ondulados, lleno de tatuajes y mamadísimo. Hijo de Taranga. Un humano inmortal. Ay, me voy muchísimo. De un segundo. La cagué. Ah, ah, ah. Ah, qué tal. Ah, qué tal. Un humano inmortal. Y Maquia Tutara. El guardián del inframundo. Nacido prematuro y abandonado por sus padres en el mar. Los espíritus mal... Es como que este, creo que Maui, de los hijos de Taranga, porque Taranga tuvo un montón de hijos, fue el único que como que, güey, es como que este güey nació prematuro, güey, entre ella y el dios del inframundo. De hecho, en ese entonces, según la mitología polinesia, todos los humanos eran inmortales. Maui fue el primer humano, barra dios, que era mortal. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque Maui nació, es siete vecino. Y... Ah, ya te entendí. Nació antes de tiempo y su mamá dijo, verga, este güey se me va a morir a la verga. Y verga lo tiró al mar. No mames. Así, así, en plan, aborto, pero no. Ah, ah, bueno, aborto post-nacimiento. No mames. Por eso mismo, aborto, pero no. Ajá. Los espíritus marinos y los animales lo protegieron, siendo después revivido por su abuelo, Tamanuira a la madre. Me van a perdonar, pero es que los nombres aquí están medio complicados, pero es Tamanuira, Tamarindo, Tamal. Tamal, 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 Tamal. Recibiendo de este su famoso anzuelo mágico, el Manay Kalani. El anzuelo que siempre carga, Maui siempre carga un anzuelo mágico, que es el que de hecho está como cantando. Y este proviene del hueso. O sea, este, el anzuelo es el hueso de una quijada. El anzuelo es el hueso de una quijada. ¿De qué quijada? De su abuela. No mames, ¿qué? ¿Quién era su abuela? Eh, es una, es una de los humanos gigantes. No me jodas. ¿Por qué lo pintaron chiquito? ¿Por qué lo pintaron chiquito? No está chiquito, se está enfrentando al puto sol. ¡Míralo, está flaco, le falso! Está de nutrido. Cuando Maui tuvo edad suficiente, fue a visitar a su madre y así conoció a sus hermanos. Maui Mua, Maui Waena, Maui Kiiki, Maui Akalana y a su hermana Hilary. ¿Es en serio el último nombre? Sí, sí, me encanta como todo eso, Maui algo, Maui algo y es... Ya me da hueva, Hilary. Según la mitología, voy a empezar a hablar un poquito de cómo se empezó. Polinesia, en el principio de los tiempos, el Padre Cielo y la Madre Tierra estaban fundidos en un abrazo eterno. O sea, era el cielo y la tierra se querían un chingo, güey. De hecho, estuve investigando en tres culturas el mito del cielo y la tierra como unidos. Siempre ha sido como que muy, muy... O sea, se repite muchísimo. Obvio. Este, fundidos en un abrazo eterno. Tenían varios hijos, cada uno, pero estos hijos vivían básicamente entre el... Entre apretados dentro del abrazo que... Imagínate que es... Tu mamá y tu papá están cogiendo. Durante todo el tiempo en lo que naces y creces, vives dentro de ese espacio entre tu papá y mamá desnudos. ¿Qué? ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Bueno, uno de sus hijos dijo, oye, no, eso está de la chingada. No, eso está de la chingada. El dios, el dios de la guerra en la cultura polinesia, con sus fuertes piernas se apoyó en el vientre de su madre y con las piedras logró separar a su padre de su madre, separándolos, este... Separándolos una cantidad muy pequeña, pero lo suficiente como para poder crear la vida entre el cielo y la tierra. Ah, qué carajo. La mitología polinesia está muy interesante, la mitología polinesia está muy interesante. Esto es importante, el hecho de que sí se separaron, pero se separaron poquito. O sea, pon tú que es... Es como esa pareja de novios que es como que, no mames, andan bien piches chicles. Y es como que se separan, pero siguen a graditos de la mano. ¡Ah, huevo! O sea, siguen super pegados, pero están como que súper cerca. Entonces, pues, más o menos así. Como relación de primaria. Ajá. Logró separarlos, pero no a una distancia considerable, así que el cielo en el pasado estaba más bajo. Maui, un día... Esta es la primera historia que traigo de Maui. Maui, un día para impresionar a una chica, que le había gustado al verla... Al verla, decidió impresionarla. Como todo buen pendejo. Es quizá lo que voy, güey. Es que Maui, güey, es... Es un güey que dice... ¿Cómo puedo ligarme a esta vieja? ¡A huevos! Si hago toda esa mamá, vamos a ver qué hizo. Ok. Él le gustó la tipa, pero él la veía incómoda porque, pues, como el cielo y la tierra estaban muy separados, todo el mundo tenía que caminar como que, como que encorvados, como agachados. Y era súper bien pinche incómodo. Ajá. Entonces, Maui decidió empujar al cielo. No mames. Sí, dijo, ¿sabes qué? A la chingada, no quiero que esta vieja esté incómoda. Esta vieja me gustó un chingo. ¿Sabes qué? Voy a mandar el cielo a la chingada y va a tomar y dice, oye, guapa, mira, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy a hacer, güey? Voy a empujar el cielo, güey, y así ya no te vas a sentir incómoda. Y es como de que, nah, no mames, no vas a poder, güey. Le dice, ya, deja tus mamadas, güey, vas a cagarle. No, 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 neta, lo voy a hacer, güey, lo voy a hacer. Entonces agarró al Maui. Se puso en cuclillas. Agarró el cielo con los brazos y hizo... Y se echó un pedo. Y no puede. En la mitología está descrito que se echó un pedo. Pues es que estaba tratando de levantar el cielo, güey. Quería mandarlo lejos para poder, para que, para impresionar a la chica. Vamos a ver. Sí, de hecho, de hecho aquí lo chistoso, o sea, de todo este rollo, es que literalmente la mitología está descrito que se echó un pedo. No, ya, en serio, neta. No, 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 la chingada, la chingada, no voy a quedar mal. Entonces fue, y fue con un cajuna. Los cajunas son como los líderes de las aldeas de diferentes, de diferentes lados. Entonces fue con uno a que le preparara un brebaje, que le pidiera, que le diera una mala fuerza, básicamente para doparse. Básicamente le dio esteroides. Y pidiendo a la otra cajuna una serie de tatuajes con runas mágicas con el mismo propósito. He ahí los tatuajes de Maui, por eso está bien pinche tatuado, porque los tatuajes que se hizo eran para poder tener más fuerza. Después volví a intentarlo, y ahora sí, con todas sus fuerzas, manda el cielo a chingar a su madre. Y lo manda a la altura a la que lo conocemos ahorita. Sí, obviamente el cielo está lejísimos. Las historias de la cultura polinesia sí están bien fumadas. Creo que la gran mayoría de las historias están bien fumadas. Pero vale, o sea que literalmente mandó a la chingada al cielo. Dime que al menos consiguió la vieja. No, porque la cagó todavía más. Ahí estaba, ¿por qué? Porque esto, en lugar de causar la ventaja, presentó un problema mucho mayor. Ya que ahora, al haber más espacio entre el cielo y la tierra, el sol, y Dios en esa mitología, podía correr con más libertad. Así que al tener como obligación diaria hacer el recorrido y después descansar a su hogar, un volcán, éste hacía el recorrido a la hora que él quería y en el tiempo que él deseara. Y éste, al tener ocho piernas, Sí, el sol tiene ocho piernas, lo recorría en chinga, dejando al resto del día sin sol y matando plantillos y dificultando la casa y la pesca. O sea, como estaba tan pegado el sol y la tierra, el cielo y la tierra, pues el sol no tenía mucho espacio para caminar. Entonces, como iba encorvado, pues iba lento. Y era como que el día y la noche pasaban, pues, lento. Pues ahora que tenía un chingo de espacio, pues el güey decía, pues, a la verga y pum, se iba en chinga. Y pues era como de que tenía una hora y todo el mundo fue como de que, ¡No mames, pinche Maui, güey! ¡Güey, qué malo hiciste! Ahora todo el mundo está muriendo. Entonces, güey, ¿qué dijo Maui? Dijo, ¡No mames! Y ahora qué chingados hago. Fue a hablar con su madre. Ajá. Su madre le pegó una soberana putiza y regañada. ¿Como buena madre? Exactamente. Ya que estaba prohibido meterse con los dioses. No mames. Bueno, obvio. Por lógica venante. Y le dijo que la única forma era pasiguar al sol. A lo que Maui, como buen mexicano, le digo, ¡Pues le parto su puta madre! Y la madre le dijo, ¡Qué carajo! Le digo, ¡No, no, 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 no! Cálmate, cálmate un chingo. Ahí te va. Y le digo, ¡No, no, 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 no! Mira, yo tengo un plan chingón. Tú ves que el sol tiene ocho piernas, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno. Si le corto cuatro piernas, bueno, entonces el sol va a ir más lento. ¿Neta? ¿Y él? Me lo jura. Sí. ¿Qué carajo? Le cortaron piernas. No, es que ahí te va. Esta fue la idea del Maui. La primera idea del Maui. Ajá. Pero su madre le dijo, ¡No, que estás pendejo, güey! Güey, el dios sol es un... Sí, sí, sí. Sí, es muy enojón. Sí, es muy recible, güey. Pero no mames, puedes hablar con él, güey. ¿Qué es el güey? Bueno, pero pues es que el güey o está dormido o se va pasando en chingo esta madre, ¿cómo lo agarro? Digo, mira, va. Habla con tu hermana. Hilani tenía el poder... Era una diosa del mar. Recordemos que el único que nació prematuro y que era el único mortal y que el único que no tenía... Era Maui. Era Maui. Todos los demás tenían una tendencia. Entonces Hilani era una diosa en la marea. Vivía por debajo del agua. Yo tengo una duda. ¿Cómo siguió hablando con su mamá si se supone que ya no era querido por su familia? No, de hecho lo expliqué. Lo expliqué acá arriba. Maui recuerda que cuando nació lo mandaron a la chingada, pero después, cuando ya tuvo edad suficiente, fue a visitar a su madre y ahí conoció a sus hermanos. Es que le... Te piden que pagues tu cigarro. ¿Me mandaron a esa madre? Ay, chingada madre. Ah, dicho ya, Chiro, platícanos en el podcast. Hágalo. Ya, ya. Oye, hasta ahorita me estoy dando cuenta que Puig se cortó el pelo. Sí. De hecho, no... Está bonito. Guado se cortó el pelo. Te harás el corteo, Tau. Igual, igual se ve guapo. Ay, gracias, guapo. No se ve guapo. Ay. Ahí está. Este, bueno. Sí, de hecho, o sea, en la vitología cuando pueda verlo dijeron, no mames, si sobreviviste. Le digo, sí, güey, no mames, perdón, es que ibas a morir de chingada, por eso te mandamos, o sea, por eso te dejamos allá. Le digo, sí, sí, no hay pedo ya. Yo solo quiero platicar con mi mamá y cosas así. Entonces, ya, ya tenía buena relación. Entonces, fue con su hermano, que tenía cabellos mágicos, que eran cabellos que no se pudieron romper de ninguna forma. Ajá. Entonces, le pidió los cabellos mágicos a su hermana para poder atar al sol y poder conversar. Entonces, lo que Maui hizo fue que agarró los cabellos y los trenzó con cuerda, o sea, para poder atarlos. De hecho, es la imagen que se ve. Después de atrapar al sol, Maui fue, fue hacia el volcán, estuvo esperando al sol de que regresara y ya cuando viene regresando, pues agarra y le lanza esa madre, pum, lo atrapa y le agarra las ocho patas con los cabellos y ya, lo amarra. Y ya como que, oye, güey, qué pedo. Después de atrapar al sol, le pidió que regulara sus horarios y que fuera más lento. Pero pues el sol dijo, mira, güey, la neta, yo solo hago el recorrido porque quiero descansar. Ahorita me acabas de atrapar en mi casa, güey. Me vale madre, güey, yo soy mortal, güey, me puedo quedar todo el tiempo que quiera aquí, güey. No necesito comer, güey, o sea, si me amarras aquí, güey, me estás haciendo el trabajo más fácil. A lo que Maui, como el ojo agresivo que es, volvió a su plan de decir, ok, ok, bueno, hablar no sirvió, pues te mocho las piernas a la verga. Carajos. Pero al empezar a romperle la primera pierna con su ancelo mágico, imagínate a Maui agarrando a putazos al sol con esa madre, es como que, huevos, huevos, huevos. Este. Ok. Carajo. El sol dijo, no, 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 no mames, no mames, ya párale, ya párale. Ok, va, 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 va. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? No, pues tienes que ir más lento. Ok, ¿qué tan lento? No, pues tanto. Y a la misma, sale a la misma hora de pinche día. Ok, salgo a la misma hora. Algo más, no, pues ya, ya lo desamarra y ahora sí, pues ya, si vuelves a hacer, te vuelvo a partir tu madre. Entonces, eso dio vida al ciclo que tenemos actual del sol. ¿Neta? Según la mitología polinesia, sí. Oh. Oh. Sin comentarios. De alguna manera, no sé qué decir al respecto. Oh. Oh, Dios. Ok, la siguiente, la creación de Hawaii. Según el mito de Maui y sus... No, 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 Esa está cagada. ¿Es neta? Maui y sus hermanos iban de a pescar cada día. Y aunque Maui no era un buen pescador, tenía una imaginación desbordante y era un verdadero maestro del engaño. En varias ocasiones, cuando no atrapaba ningún pez, decidía robar uno que había atrapado uno de sus hermanos y fingía que era suyo. ¡Ah, caray! ¿Me lo despiste? ¿Este güey qué? Mira, mamá, pues trajimos 10 pescados, este güey atrapó 5, este güey atrapó 4, este güey atrapó 3 y Maui no atrapó ni verga. No, ¿cómo no, güey? Atrapé 3. No, no es cierto, este güey atrapó 2, que no te mienta. Y ahora como que, ay, hijo de tu puta madre, ya veía que le había robado ese pedo. No, un día, pues sus hermanos dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ya la chingada, la neta, la neta, te pasas de lanza, ya no vas a venir con nosotros. ¿Neta? Sí. Entonces Maui, ¿y luego qué pasó? pues fue hacerle básicamente un berrinche a su mamá, de que, mamá, mis hermanos, no me quieren a llevar pecar con... No, me quieren... Ah, pinche Maui, cómo chingas, le digo, mira, mira, ¿sabes qué? Lleva tu pinche anzuelo, tienes un anzuelo mágico, llévatelo. Ah, bueno, pues sí, tienes razón. Y pues ya dijo, no, pues mira, ¿sabes qué, güey? Pues la neta sí pescamos chido. Y estos arparon muy lejos hasta llegar al tamar. A pesar de que Maui estaba con ellos, no consiguieron atrapar nada más que tiburones, que pues recordemos que, o sea, un tiburón sí está chido, pero pues ahí era para todo el pueblo y pues tenía que comer todo, o sea, no tenían que agarrar algo, tenían que agarrar, no sé, una ballena o algo así. Ajá. ¿Quién, Chido? Eo. ¿Dónde andas tú? Acá escuchándome, a ver qué se me ocurre. Esta vez, tarparon muy lejos hasta llegar al tamar, ya pescó. Los hermanos se burlaron de él porque había prometido un sinfín de peces. En ese momento, Maui decidió usar su anzuelo, Manai Kalani, y como cebo, usó una gallina roja. No sé dónde sacó la puta gallina, pero usaron gallina roja. ¡Ey! No te metas con la gallina roja. Es muy especial. En serio. No es broma. Es muy cara de conseguirlo. el fondo del mar. Empezó a moverse. Y se produjeron unas olas muy grandes. O sea, ¿Qué tan grande? No los explica, no lo ponen en el mito, pero se supone que lo que te dices es que sí eran olas enormes. O sea, que Maui estuvo... Es que imagínate que agarró a Maui y dije, pues a la verga, agarró la gallina, lanzó el anzuelo, y lo lanzó con huevos, y se quedó atorado. Y es como... Y empecé a jalar, y es como... Verga, pues se atoró con algo, wey. No mames, no mames, espera, agarré algo chingón, wey. No mames, agarré algo chingón, wey. Ya vieron, después de hacerlo, el fondo del mar empezó a moverse y se produjeron unas olas muy grandes. Dos días después, Maui todavía estaba con la caña de pescar en la mano, luchando contra las olas enormes y esperando que el pez se cansara. Cuando el pez no pudo más y se dio, Maui ordenó a sus hermanos que le ordenara sacarlo del mar. ¿Tanto ves que se queda como quieto que ya no se mueve el anzuelo? Después de mucho esfuerzo, consiguieron hacerlo, pero lo que apareció en la superficie no era un pez, sino un trozo de tierra. Uno de los hermanos salió en la tierra y fue como dijo ¡No mames! Y suelta la cuerda, lo que hace de que se le suelte toda esa madre y toda la tierra que habían sacado del mar. O sea, imagínate como cuando estás pescando que es huevo, sale un pescado enorme. Bueno, eso mismo, pero con un chingo de tierra. Pues resulta que Maui había clavado el anzuelo en el fondo del mar. Ok, hay pedo. En el momento que la cuerda se rompió, la tierra se cayó atrás de ellos y se estallaban frosos formando las islas de Hawái. Me lo esperaba desde que apenas agarró ese toso de tierra. Sí. Así de ¡Hola, mundo! Soy tierra. ¿Cómo están? Ahora me llamo ¡Han! 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 Cacatúas. La mala influencia. Traigo la historia de la muerte de Maui. ¡Ah, cabrón! ¿Se muere? Sí. Tampoco. Nos han contado loco anécdotado de él y ahora se muere. ¡Qué carajo! Hay otras cositas como por ejemplo el hecho de cómo descubrió el sol y era porque un pollo una gallina mágica tenía el poder de crear el fuego. O sea, una gallina mágica Era la que podía crear el fuego No, otra gallina, no la gallina roja Ah Entonces, Maui la estuvo viendo Y la quiso engañar para que le diera Pero la gallina lo engañó Y le dio unos palitos que no se podían Que no se podían prender Que eran como de madera mojada No mames Maui después de dos días Es que me encanta porque Maui no se rinde Pero igual es medio pendejo Es este, como diría mi padre Un pendejo con principios No, 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 un pendejo con principios Es mexicano Yo soy el pendejo pero no me rindo Exactamente Este Para recibir la inmortalidad Maui Ah bueno, les termino con darle al pollo Maui fue con Este Fue con este de O sea, fue con un pollo Y ya fue que le dijo No, puse a la verga Y agarró al pinche pollo del cuello Y dijo, no, ahora sí lo vas a mostrar Y es como No, no mames Bueno, ese es aquel árbol Digo, este Ah, ok, va Y ya se lo llevó con él Y ahora sí que prendió el fuego Pero por engañarlo Maui agarró el fuego Y se lo puso en la frente Al pollo Para que no se lo olvidara Y de hecho por eso dicen Que todos los gallos y las gallinas Tienen cresta Porque es el fuego Que Maui le pegó en la cabeza A los pollos O sea que literalmente Les recordó que serían parte De un almuerzo balanceado Básicamente hizo el primer El primer pollito Kentucky Ay, qué me está de madre Qué delicioso Dice el otro Ay, qué crueldad Bueno, el pollo frito Pollo frito Pollo asado Me encanta porque Es listo De un Es un Samoano Negro Y lo primero que se les oscurie Por él Es un Pollo frito Un pollo frito Ya me Se pasan Les traigo la última La muerte de Maui Para conseguir la inmortalidad Ya se nos murió Es que ahí te va Maui era el único Güey Que pues era mortal Güey Entonces Ajá Su papá Pues no iba a morir Pero ya era como que Su momento de renacimiento Ya eran los dioses Ya para esto Ya le habían quitado Los poderes de los dioses Entonces ya se iba a morir Y dijo No, güey Yo quiero un chingo a mi papá Güey No, no quiero que se muera Entonces dijo Güey ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir Con la Con la diosa de la muerte Y la voy a matar Se muere la muerte No hay muerte ¿Cómo, cómo? ¿Me lo repite? Sí, sí, sí Es como dijo Es que Es que no Es que se va a morir Se va a morir mi papá Güey No quiero que se muera Entonces Ajá Pues si mato a la muerte No hay muerte No mames ¿Cómo vas a matar a la muerte? Ahí te va A ver Con las cosas tan fupadas ¿Cómo se imaginan Que van a matar a la muerte? Les prometo que es peor Lo peor cosa Que se les ocurra Cortarle la cabeza Tirarlo al mar Esto Invocar a vida No, no tengo idea Genjiro Genjiro ¿Alguna idea De cómo ¿Cómo matarías a la muerte? ¿No deseándole la muerte a alguien? Con un tiburón Con un tiburón Buena idea Buena idea Considerando que son polinesios Pero no, no, no ¿Alguna idea ¿Tienes idea? A piedradas Descuartizado Ahí te va Para conseguir la inmortalidad Maui acompañado de pequeños pájaros del bosque Que eran sus hermanos transformados Para esto Maui y sus hermanos Tenían el poder de La amorfosis O sea, los Los polinesios Los dioses polinesios Tenían el poder de Como transformarse En diferentes animales Ajá Este Bueno Entonces sus hermanos Lo acompañaron De forma de pajaritos del bosque Entonces Buscó a la diosa De la noche Y de la muerte Hinenui tepo Hinenui tepo Que vivía Salud Gracias El padre del Maui Ya había avisado a su hijo De que la diosa Tenía una apariencia humana Pero ojos de diorita La piedra Pero de algas marinas Y una boca Como la de un pez barracuda ¡Bócala! Sí, está bien O sea, what the fuck Lo siento Los únicos dioses más raros Los únicos dioses más raros Que he visto Que los de las polinesias Son los egipcios Pero los egipcios Los guardé Para un segundo capítulo Porque están bien fumados Esa es más Es tanto que les saqué Un chiste Porque todo Mientras más Lo investigaban Más me quedaba Con cara de What the fuck Más que el hecho De que no Maui me daba mucha risa Pero eso era como De que ¿Qué pedo? No Mames Ok Cuando el semidios Entró en la casa De la diosa La encontró dormida Con las piedras separadas Y afiladas piezas Obsidiana Brillando entre sus muslos Los dientes De la diosa de la muerte Este Las Los labios De la diosa de la muerte Tenían dientes De obsidiana A ver Y me refiero A los cuatro labios A los cuatro labios Ok Enshiro Haz una voz de diosa Esas Kawais Que te imaginas Cómo hablaría la señora A ver Tú cómo piensas Que sonaría No Los dos 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 O algo Con la Viste la película De robots En la escena Donde dicen Atrás señor Soy mujer Si me imagino Que ha de hablar La señora Ok Prosigue Eh Bueno Para esto Como dije Tiene una vagina Dentada O sea Tiene Tiene dientes En la vagina De obsidiana Dios Me dolió Ahí te va Pues la vieron así Toda acostada Toda acostada Así con las piernas Abiertotas Toda bien dormida Y pues entre La entrepierna Vieron los Vieron Y los hermanos De Mau Empezaron a cagar De la risa Fue Fue como de que No mames Que cagado Que pendejo Y dijeron Maui Cállense 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 Que te despiertan Mames Y así Poder continuar Su misión Maui Se transformó En un gusano No mames O pa qué O qué Pa qué decir Y se preparó Para entrar Al cuerpo De la diosa Desde la vagina Hasta su boca Hostia Objetivo De revertir El proceso De nacimiento Y emergir Inmortal Robándole el corazón En el transcurso Para poder así Matar a la muerte Me lo repite Me lo repite Por favor Te lo suplico Te lo suplico El dios Entró por la vagina De la diosa Maui Que recordemos Que tiene dientes Convertido En un gusano Con la idea De pasar De pasar Por todo el cuerpo Entrar al corazón Corazón Robarle el corazón Ajá Y luego Salir por la boca Y como está haciendo El proceso Inverte Así piensa Maui Está invirtiendo El nacimiento Porque ya No está saliendo Por la boca Porque obviamente Todo el nacimiento Es por la boca Claro Pues ahora Él iba a nacer Inmortal Pero justo Cuando iba a entrar Maui agarra Convertido Buscano Dentro de la vagina De la diosa Saluda a sus hermanos Convertidos En pajaritos Los hermanos Se empiezan A cagar De la risa La diosa Despierta Cierra las piernas Y como tiene Dientes en la vagina Pum Aplazan a Maui Y se mueren Es en serio Si Are you fucking kidding me Es en serio Si Más de la historia ¿Cómo se muere Maui? Por culpa De sus pendejos Hermanos Si Oigan Oigan También es otro pendejo O sea Ya estás dentro Es como que Que pedo Está el fe aquí en la vagina Muerte 912655 Dientes en la vagina Ay que asco No No me puedo creer Que este sea La muerte de Maui No 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 Hay alguna imagen Hay alguna imagen De la diosa De la diosa No mames ¿Para qué era el mismo? Digo Para darme una idea A la imaginación Una imagen Salve Al menos algo Está loca Es Bueno No me voy a ver eso Hinenui Tepo Déjame buscarte La imagen De la diosa Digo No puedo creer Que así haya muerto Maui ¿Y en serio Es real Esa Esa historia Según 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 El mito Si No Ajá ¿Dónde? Ah Dios Es que te lo juro Yo no puedo procesar eso Como chingaguas Mataron así A Maui Por culpa De sus Pendejos Hermanos Lección número Uno Nunca invites A tus hermanos A las misiones Más cabronas Porque de todas maneras La cagarán Y se burlarán Del dios Esa es la diosa Hinenui Tepo A ver Muéstranos A ver Yo necesito Verlo Yo me voy a ver No A ver Ay Qué horror Ya vi Dónde está Allá abajo Ya la vi Ya le vi La forma Yo me vuelvo A ver el directo Hasta que quiten Esa imagen Yo no me sigo Esto Ahorita la voy a cambiar Porque ahorita vamos a hablar De uno de los dioses favoritos De casi todo el mundo Oh no Es que no No tiene forma Jenshiro O sea Tú ves esto Y pareciera un tatuaje No por Serio Es un tatuaje chido Entonces es un tatuaje chido Sí Pero Pero la neta Me imagino Ese aspecto Y me imagino Al mago y siendo aplastado Como el gusano Que se transformó Ah ya Ahora comprendo tanto O bueno No sé si lo de arriba Sea lo de abajo O lo de abajo Sea lo de arriba Rayo Ok Siguiente Next Si digo mitología Este Si digo mitología griega ¿En quién piensa? Hércules ¿Otro? Jenshiro Zeus 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 Yo pienso en Hades Hades Las Hades están bien bonitas Les estoy investigando Y las Hades son bien chidas Pero son bien bonitas Las historias de Hades Son bien pinche románticas Y bien pinche tristes Es un wey Que está en el inframundo Cargando muertos Es el menos enfermo De todos sus hermanos De sus hermanos Es el menos enfermo Wey Fue el traicionado Por sus hermanos Él debía estar en el monte Olimpo Él era El que tenía Que estar hermano Que tan normal no es Sabes Porque Secuestrar a su sobrina Tampoco es como que sea Medio normal Es que no la secuestra Incluso hicimos a casarte Es que ahí te va Es que ahí te va O sea Antes de empezar con Zeus Les cuento Es que ahí te va No la secuestra Él hizo un trato con Zeus Porque Zeus Le estuvo chingando a Mare Oye wey No te gusta alguna de estas Wey O sea Tengo estas hijas Tengo tesoro Y yo le dije No 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 la tengo wey O sea Yo ando bien aquí en mi desmadre De hecho A Hades wey Le mamaba Fuera lo que decía En la película de Hércules Hades le mamaba Estar en el inframundo Hades le mamaba Era su castillo Vivía ahí Ese wey de hecho Se la vivía en el inframundo Porque le mamaba Le encantaba También fue traicionado Él al inicio No quería estar ahí No De hecho No obviamente no O sea Zeus escogió De hecho fue que dijo Poseidón Pues tú te vas al mar Yo quiero todo este desmadre Porque yo fui quien Me salió a salir O sea Que en parte es como Que ok va Así te lo paso Porque pues al fin y al cabo Si no hubiera sido por Zeus No hubiera hecho nada Lo culero es que si fueron Medio machistas Y no le dieron nada Ninguna a sus tres hermanos Bueno era esa época Donde literalmente los hermanos Hacían lo que se les Les encanta Valer madre Y valer madre Las tierras ajenas Igual Las que pueden ser Un poquito más tranquilas Son Estía y Demeter Ah Pero gracias a Dios Existieron las valquirias En la mitología Nórdica Y no me siento tan gacha Supe que hubo mujeres Que partieron culos a hombres Me siento feliz De hecho hay Dioses chidas En la mitología Nórdica Igual Ok Ok Siento fue por Hades La neta Pero cada vez que pienso En el nombre de Hades No sé si a usted le pasa Piensa en la leche ¿A chingar por qué? Leche Hades Tu haces tiempo Normal que esa rima Te la sabes Perdón Me voy a dejar Oh Dios mío Bueno Les voy a hablar de Zeus ¿Quién? El capitán Yo me cojo Hasta la vaca Hasta el pato Hasta Hasta tu hermana Si se descuida Claro que está Hijo de Cronos Y Rea Gaya La Rea es Gaya Fue el más grande De los dioses Del panteón helénico Soberano de dioses De hombres y dioses Reinaba en las alturas Somidosas del cielo El Olimpo La región etérea Donde moraban los dioses En la mitología griega Zeus es el padre De los dioses Y los hombres Que gobernaba Los dioses del mundo Olimpo Como un padre En una familia Padre pedófilo En una forma Que incluso Los que no eran Sus hijos naturales Se dirigían a él Como tal Era el rey De los dioses Que supervisaba el universo Era el dios del cielo Y el trono Como ya muchos saben Zeus fue el más joven De los hijos De Cronos y Rea Siendo cinco Los cinco anteriores Devorados por el mismo Estia Estia Hades Demeter Poseidón Y Hera En ese orden Era 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 Me voy a ir al infierno Yo lo sé Pero no me importa Es una hija de puta La verdad No Es una esposa Ella provocó Varias guerras No con solo guerras Sino que básicamente No Que encima Ni siquiera Afronta a Zeus Sino que Encima Es que Aquí lo cagado Es que aquí lo cagado Es de que Eres una hija de la chingada Que no se enfrenta a Zeus Pero seas un hijo También de la chingada Porque tampoco Se enfrenta a Hera Ahí te va Porque Ahorita van a ver por qué Porque Zeus Tiene los mismos Poderes de Hera Todas las putadas Que hizo Hera Zeus la pudiera haber Revertido Con un chasquido de dedos Igual Pero no lo hacía Porque le tenía miedo A su esposa ¿Y ella? Qué chido ¿Me lo explica? No O sea ¿Y por qué No se embartieron A madre ambos Y dejaron Todo eso en paz? Porque la neta Se me hizo una jalada Porque todo el desmadre Porque el divorcio no está convenido Ok Su madre lo esconde Su madre Gaia Para evitar ser devorado Por su padre ¿Y por qué su padre Hacía esto? Bueno Una pitonisa Le dijo a Kronos Que lo iba a derrocar Uno de sus hijos Igual que como con su padre De hecho es cagado Kronos El padre de Kronos Y de los titanes Es Urano ¿Qué ha hecho? La madre de Kronos Es Gaia ¿Teta? Sí Urano es el cielo Gaia es la tierra Otra vez otra mitología Que tiene el cielo y la tierra Kronos es hijo Y titán De los titanes De todos los titanes Son hijos de Gaia Eso quiere decir que Kronos Se cogió a su mamá Y yo tengo una duda ¿Y por qué Gaia Este Pues no se enfrentó Este güey O sea Literalmente permitió Que se comiera Sus propios hijos Hermanos Eh, sí Son Alias Hijos Y también hermanos Me tienes que estar jugando O sea que Ella también es madre De los titanes Sí No, no Y en serio ¿Quién inventó eso? Griegos No Mi mente va a explotar Ok Prosigue Creo que la que va a salir Trauma de esta noche Seré yo Como parece ser de familia Su abuelo sufrió el mismo destino Siendo Su solución Al regresar a sus hijos Ah Es que ahí te va ¿Por qué? ¿Por qué Kronos Se comía A sus hijos? Ah Me dio ñañara A ver Cuéntalo Porque Kronos Se comía a sus hijos Se los tragaba a sus hijos Porque Se dio cuenta Que su abuelo Para evitarlo En vez A la hora que los hijos nacieran Para evitar ser derrocados Por la misma pinche pitoniza Que le había hecho lo mismo Lo que hacía es que Cuando iban a nacer Los empujaba de nuevo Y se los volvía a meter Al vientre de Gaia Esto quiere decir que Sí Todos los titanes También crecieron En el vientre de su madre Pobre Gaia Gua 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 Voy a salir traumada Gente Gua La mitología Está más genial Gua La mitología Cree que está muy cagada Gua Me estoy traumando Jen ¿Qué puedes decir Al respecto? Voy a salir traumada De esto Me siento en Monterrey ¿Qué es esto? Sí, güey, esto es Monterrey Pero otro nivel Demasiado ¿Qué quieres que te diga de lo que acabas de escuchar? No sé Dame algo, dame una opinión ¿Qué piensas? No te quedes callado, no me dejes a mi Traumada sola Dímelo Que me alegro De ser una persona olvidada, Isa ¡Noooo! Ok Seguro se ha crecido, le doy a su padre Que al ser inmortal Lo malo es que yo no lo olvidaré Shady recordará Ese podcast Con todo el dolor y miseria Ella recordará eso Dios, qué bueno que el chocolatero no está aquí Porque si no le añade más a mi trauma Dios Ok, prosigue Antes de que llegue el otro cabrón Apúralas Ok Voy a salir traumada de esto, gente Lo juro Muy, pero Muy traumada Prosigue, prosigue Oh Dios mío Zeus le ha crecido Le da un veneno a su padre Que al ser inmortal No lo mata Pero sí ocasiona que vomita a sus hermanos Con lo que Con la ayuda de los cíclopes Logran derrotar a los titanes Y encerrarlos en el Tártaros El profundo abismo usado El Tártaro es un profundo abismo Usado como una matmorra De sufrimiento Y una prisión para los titanes Ajá Se lo dejó el mundo El mundo con sus hermanos Este quedándose con el Olimpo y la Tierra Este quedándose con el Olimpo y la Tierra Y aquí quedan empezando sus aventuras Zeus Se casó con su primera esposa Que no era Era ¿Aló? La titán Metis Su tía No mames O sea Si tenía razón ¿Sí? Ah Espérenme tantito Un segundito Esto Voy a encerrar al gato El gato no quería aparecer ayer Y mi gato se queda hoy Así que Continúa con el trauma Ahorita regreso Estúpido gato Ven acá Ay Dios Jenshiro ¿Qué opinas de las mitologías? De momento ¿Cuál crees que está más fumada? Mira Ya con las que ya Con las que ya he visto La verdad Yo creo que ya No sé Que no sé Que cual está más fumada Que la otra Es que ya Ya he visto de todo Yo ya he visto de todo En ambas O sea No sé No sé ni qué decir O qué opinar La verdad O sea A mí lo que me sigue traumatizando Es Loki Que básicamente Ese hombre Ha estado embarazado Ha tenido crías De todo tipo Y básicamente Y también Tiene También se enamoró De sí mismo Sí No, de hecho A mí me encanta la historia Porque de hecho La historia de Loki Thor Las puse juntas Porque las historias de Loki Solo están chidas Pero suelen ser más Como que más De pelea De guerra Y las historias de Thor Solo Es más un güey Encabronado Armando un desmadre Pero juntos Juntos Son un puto dúo de comedia Son un puto dúo de comedia Tengo algunas historias de acá Sobre esas dos Que están buenísimas Que están muy muy cagadas Son un desmadre total Si están juntos Sí, exactamente Este Ok Ahí va Zeus se casó con su primera esposa La titán Metis La cual embarazó Durante su embarazo La pitonista Mitiche La misma que estuvo Chingándole la madre A Cronos La misma que le chingó La madre Urano Este Pues fue la que le dijo Oye, ¿sabes qué, güey? Este La neta La neta La neta La neta Te va a pasar lo mismo Volví Ya, tu abuelo Volví Encerré a mi gato Hijo de puta Perfecto Antes Decía que A la pitonista La misma que le vino a advertir A Cronos y a Urano Le vino a decir lo mismo a Zeus De que iba a sufrir Lo mismo de su padre Y de su abuelo Que los iba O sea, que iba a ser Destronado por una Por uno de sus hijos No mames Zeus Pensó Alarmado Pensó en un plan Para evitar ese destino Si comérselos No funcionó Y regresarlos al vientre Tampoco funcionó en el pasado Decidió hacer las dos A la vez Convierte a su esposa En una gota de agua Y se la traga Con todo Y su hija En el vientre No mames ¿Y quién estaba adentro? Ahí ¿Qué hija era? Meses después Zeus empieza A sufrir dolores De cabeza muy grandes Y su cabeza Se empezó a hinchar Mucho, mucho, mucho O sea La cabeza empezó Como que verga Verga, verga Y empezó a crecer Crecer, crecer Seus Al verle Se hace una pequeña Cortadura Para ver Que era lo que tenía Y al cortársela Sale una diosa Magadísima Con una armadura Puesta De la cabeza De Zeus La diosa Atenea Dios de la sabiduría La que le interesa Ya me estaba haciendo mi idea Por la canción Ajá ¿Y qué pedo con Atenea? O sea que literalmente Iba a derrocar a Zeus Sí, de hecho Atenea se estaba Malísima Sí Pero Atenea Este Literalmente Era quien aplacaba A Zeus ¿No? Sí Porque es la hija Más fuerte De Zeus De hecho es más fuerte Que Zeus Atenea es más fuerte Que Zeus ¿En serio? ¿Sí? No mames gente Eso sí no lo sabía Dios mío Me hace falta Escuela general ¡Ah! ¿Qué carajo? Ok Continúa Continúa No puedo para allá Ni loco ¡Ah! Señoras y señores Déjenme decirles Que a mí Se me había olvidado Todo eso Hay algunas que sí Uno se sabe Al derecho Y al revés Pero Esa no ¿Cómo carajos? Espérate Tengo una duda ¿Qué pasó? Dices que se lo metió En la cabeza ¿Cierto? No es que se los tragó Y Atenea salió Por la cabeza Sí Pero Dices que utilizó Un vientre también No Es que se lo metió O sea A lo que yo me refería Con eso No es que la volvió A meter al vientre Es que no había salido O sea Atenea no había nacido Lo que hizo fue Que literalmente Para que no naciera En vez de En vez de Mantenerla en el vientre Y O comérsela Transformó A Metis A su esposa En una gota de agua Y se la tragó Con todo Y su hija dentro O sea Ya estaba en el vientre Yo tengo otra duda O sea O sea Que era Era No No era La primera esposa De Zeus No La primera esposa De Zeus Fue Metis ¿Y por qué Dejó a Metis? Porque la mató Se la comió Wey Literalmente Se la tragó Como un nuevo Otro de agua Metis ya no revivió Espérate ¿No? No Solo Atenea salió De la cabeza Mames Ahora Tengo una Una pregunta Más cabrona A ver Se supone Que para ese tiempo Era Ya había visto El nacimiento De Atenea ¿No? No La pitonisa Solo le dijo Uno de tus hijos Te va a destronar Este Y Zeus dijo Verga Chingada madre Bueno ya lo hice yo Con mi papá Mi papá lo hizo Con mi abuelo Yo no evito Que pase Y fue que dijo Nada más que en vez De Zeus Nada más tuvo una hija Bueno En ese momento O sea que Atenea Es la primera Hija de Zeus Si Con razón Es la que menos Se lleva con él Pero es su hija favorita De Zeus Es su hija favorita No mames Si Ahorita Se lleva remando Como quieras Masoquista culero Y pendejo Vamos a hablar De Europa Ok Europan Europan No si Europa Europa Zeus En un esuyaje Se fijó en una princesa fenicia De nombre Europa Zeus Se transformó En un toro blanco Y se mezcló Con las razas Que tenía el padre De la muchacha Mientras Mientras Europa Y su séquito Recogían flores Cerca de la playa Ella vio al toro Y acarició sus costados Y al acarició los costados Es como de que Güey Qué bonito toro Güey La otra lo quiero tocar Y es como que lo empezó a acariciar Y fue que dijo Güey No mames Es bien mansito Güey A ver A ver Me subo a él Y ya se montó En Zeus Transformado en el toro blanco Cuando Zeus Se montó Cuando Europa se montó En Zeus Pues Zeus Empezó como que A trotar despacito Así como para Ay qué bonito Estoy pasando en un toro Qué bonito Ay qué bonito Así todo tranquilo Todo Pero De repente Las amigas De Europa Fueron No mames Güey Qué chido Yo también quiero En el momento Que hice esto Zeus se agarra Y dije No Ni de pedo Y arranca Correcho la madre Con Europa arriba Ajá Empezó a correr A rompemadre Este Y esta se la llevaría Desde Fenicia Hasta llegar A la isla de Creta Cruzando el mar báltico Ajá Más o menos Desde 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 Europa Hasta Grecia Desde España Hasta Grecia Ah Oh Y luego Ya en Creta Zeus reveló su auténtica De identidad Este Y pues ya Pasó lo que Obviamente Todo no sabe Que iba a pasar Y Europa Se convirtió En la primera Reina De esta isla Que después Conoceríamos Como 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 Que crees Yo pensé Yo pensé Que era Jamaica Venezuela No mames Obviamente Hay muchas más historias De Thor De Thor De De Zeus Hay muchas más historias De Zeus Pero otra que las que más risa Me dieron Ahorita les traigo La historia De la vaca No 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 Me encantó Se llamaba Europa Y crearon Venezuela Ay me la mamé A ver La vaca Es la hija Del dios fluvial Inaco Eh tú Puedes poner Alguna foto Del dios Inaco Inaco O sea Que te da De Tanaco O que O que Que pasa Que vive en la O sea Posidón es del mar Este Inaco Solamente es como Que es de los ríos De hecho Su Terminología Es un río de lágrimas Mmm Este es Inaco El también Me lo puedo Me lo puedo mirar Mucho El directo Porque Está Está Aquí jugando Y dicen Que le estoy Dándola Espérate Tinaco Y tiene Cara De estreñido Y tiene Cara De estreñido Eh Tinaco Aquí Eso Significa Otra cosa Eh Significa Ya Tinaco Eh A ver Que no me acuerdo Tú Sigue Tú Sigue Este Aquí Tinaco Es donde Depositamos El agua Así de Ah ya se llenó El tinaco Ah pues En este caso Es Inaco Y tiene Cara De estreñido Por la foto Muy bien Prosigue Ah por cierto Tenemos un mensaje Dice Shura Buenas 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 Shura Buenas No Estamos hablando de dioses Y ahora estamos hablando El jardín De cogelones De ceos En español Estamos viendo A tinaco A tinaco Tinaco El cara De estreñido Se supone que se llama Tinaco Pero tiene Ese es el dios Ese es el dios Es la hija De ese dios Que se llama Io Io La diferencia De oír No Ajá Algo así Fue visitada En los sueños Por Zeus Mostrándole su deseo Por ella Es como de que tuvo O sea que Zeus Apareció en los sueños De Io Es como de que Wey te quiero dar Viendo Ay Que le vio Ay Entonces Como Zeus Le tenía un chingo De miedo A Hera No En serio Se escondió No Para procrear Mames Siendo descubiertos Por Hera Esposa Y hermana De Zeus El dios Para salvar A la joven La convirtió En una ternera Blanca En una vaca Y dijo A ver Zeus Que pedo Otra vez Estás esperando El cuerno No No Estoy viendo Una vaca Y por qué Traes el pito De fuera Me gustan Las vacas Tan chiviras No Ahí sale Leche Leche Carne Era la neta No le creyó Y dijo Wey No seas mamón Entonces Ya le dijo Mira Sabes qué Va Es una vaca Pues mira Esa vaca Se la vas a regalar A Argos A Argos Panoque Que es un gigante De cien ojos Que la vigilara Si es una vaca Pues no hay pedo Si te gusta mucho esa vaca La dejamos aquí Que la cuide ¿Verdad mi amor? Si mi amor Si 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 No pasa No pasa nada Si No hay pedo No mames A su vez Encargó a Hermes Que rescatase a su amada Lo guió Transformado en pájaro Hasta el árbol Donde Argos La tenía atada Hermes Durmió al guardián Con su Hermes Recordemos que es De hecho Es nieto Es hijo Igual Es uno de los hijos De Zeus Ajá Es el que Es el mensajero Si De eso me acuerdo Es el que Te corre rapidísimo Técnicamente Vuela rapidísimo Porque son sus zapatos No él Ajá Hermes durmió al guardián Con su flauta Matándolo con una piedra afilada Cuando se cerraron Todos sus ojos Ah no mames Ajá A todos los cuerdos De la ternera A un tábano Un tábano Es esta mosca Me la voy a mostrar Ajá Un tábano Es esta madre A ver Dame un segundo En otras palabras Es Flash Dice Shura Sí Técnicamente No El Flash Lo van a conocer Cuando lleguemos a Tori A Loki No mames En serio Sí Tienen su propio Flash En la mitología Mames Ok Ok Prosigue Prosigue No me deja mostrar El tábano ¿Qué es un tábano? Bueno Se los mando por Discord Ok ¿Qué es un tábano? Un tábano Ok Tábano Es una especie De mosca rara Es una mosca Ah Es la mosca gigante La que miran a Belzebú ¿Qué no es el que Identifican así a Belzebú? ¿Cómo se llama eso? Ajá ¿Cómo se llama eso? Tábano Tábano Es una Una porquería Es una cosa horrorosa Ah ¿Y por qué no lo comparte? Es que no lo puedo mostrar acá Como que no se quiere descargar Déjame ver si lo puedo descargar De aquí Oh Si lo puedo descargar De acá A la cara De mi gato ¿Sabe lo que existe Con un tábano? No A ver Aquí está Este es un tábano Oh Dios mío Qué cosa más horrenda Bueno Era todos los pernos De un tábano Que le indicaba sin cesar Y que la obligó Para oír corriendo Por el rumbo Por el mundo Sin un rumbo fijo O sea es como que Zeus llega Oye wey Te quiero coger Y es como que La tipa Va porque si no me coges Me matas Ok Van a coger Y es como que No Esa es una vaca Digo A ver Llegará a este wey Digo sí Ah Como que te la quiero Ah wey Va Recordemos que Todas las mamadas Que se eran Todas las mamadas Que se eran Quick Y ahora ya en Shiro ¿Qué anda? ¿Qué anda? Que ni sabe lo que significa Un tabanón No Es un tabanón Es un golpe Que se propena Con la mano abierta ¿Neta? Au Acá lo conocemos Como cachetada Pues acá se le dice Tabanón A eso Carajo Au Me duele Ala En serio Eso lo conoce Como tabanón Es una mentada De madre Esto Es un golpe Con la mano abierta O sea Te voy a dar un tabanón Cabrón Perfecto O sea Que cuando me digan Tabanón Ya sé Cómo reaccionar Con un chingadazo enorme A lo mexicano Y es como de que No o sea Recordemos que para esto Eres una culera Si Es una culera celosa Pero Tiene los mismos poderes Que Zeus O sea Zeus tiene los mismos poderes Que o sea Como dije Es Para Zeus Sería tan fácil De decir Sabes que Bueno La vuelvo a convertir En un humano Y ya no hay pedo No pasa nada O podía incluso decir Ah pues bueno O sea No, no, no O sea Perdón Yo la cagué No Pero es más Puedes decir No No te estaba poniendo No No Es una vaca No es una vaca No Pero Era hizo que se Creara la guerra En Roma En Roma En Grecia No me acuerdo Y literalmente Se estaban peleando Por ella Literalmente El pedo Fue por ella O sea O sea Literalmente Los dioses Armaron su desmadre Y los culpables Eran los otros O sea Que putas No podías Ni ser Ni dios Porque literalmente Tu vieja Te están madriando No Ahora yo tengo Otra duda Enorme ¿Qué pasó Con la pobre Diosa Vaca? Ah Se la pasó Dando vueltas Al mundo Sin poder Parar de correr Como una vaca Porque la seguía Picando esa madre ¿Y no ¿Y no entró Al mar? No Seguía corriendo Alrededor Todo lo que fue A tierra ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Qué maldito infierno Es eso No ¿Y qué hizo Zeus? Tu nada Se regresó con él Y dijo No mi amor No pasa nada Ya ves Era una sola vaca No pasa nada Nada Simplemente ya No pues ya Ahí está chida Y luego ya se le olvidó ¿Sí? ¿Dividor? Sí Se le olvidó No seas mamón Tanto estuvo Mami mame Al menos yo Como diosa Hubiera preguntado Y mi hija Qué perro Es hijo de Poseidón Y Poseidón es igual O peor que Zeus No importa O sea Las cosas como son No me jodas ¿Dónde está mi hijo? O sea Es como Como Vieja de Monterrey Literalmente ¿Y dónde está mi escuincle? Hace poco Hablaba mi escuincle aquí Qué putas No pues Me olvidé de él Por eso Desaparecen los primos Por eso Desaparecen los primos Puig Ok Dame el siguiente dios Antes de que me traume Con el imbécil de Zeus Bueno Vamos con Odín Al que yo le titulo El sadomaso ¿Por qué? ¿Por qué? Chura Para que sepas A A cada dios Se le dio un título Distinto Maui Maui era La mexicanada Zeus Era por favor Consigo en motel Y Odín es el sadomaso ¿Por qué el sadomaso? Ahí te va Es considerado el dios principal Es considerado el dios principal De la mitología nórdica Es el dios La sabiduría La guerra Y la muerte De hecho Es curioso Porque es el único dios principal De la muerte O sea En diferentes culturas Son muy pocos Es de las únicas Donde el dios principal Es el dios de la muerte No mames Pero también se le considera Aunque en menor medida El dios de la magia La poesía La profecía La victoria Y la casa No Es que ahí Si estaba la poesía Y era distinto No Es que ahí te va De hecho Tengo escrito Por cómo Cómo se creó la poesía Tengo la mitología ¿Qué? Odín reside en Asgard En el palacio De Balax Balax Jalf A ver De hecho Lo voy a mostrar Una imagen de Odín Para quitar esta música Y todo para ya No querer ver a la mosca Vamos a salir traumados Ya te vi Lo voy a comer Olvidar Odín es en Asgard Tiene suerte Balax Jalf Que construyó para sí Y donde se encuentra su trono El Jalf Jalf Desde donde podía observar Lo que sucedía en cada uno De los nueve mundos En la pantalla Blandía su espada Llamada Gunnir Y montaba su corcel De ocho patas Llamado Slavenir Que fue regalado Por Loki Después de que Se embarazó De una yegua Que luego contaré Su historia No hay mucho Que decir Simplemente Fue cogido Por una yegua Es interesante la historia La contaré cuando llegan ellos Como dios de la guerra Se encargaba de enviar A las valquirias A recoger a los guerreros Heroicos muertos En batalla Los Enherger Que se sientan a su lado En Valhalla Frank 21 Escribe Sé que quizás Ya van a terminar Pero cuenten De que trata No Vamos apenas Por la mitad O sea Faltan un chingo Estamos hablando De diferentes dioses De diferentes culturas Y aventuras Así como curiosas Que han pasado Con cada uno Ahora estamos con Odín Ya hablamos de Zeus Ya hablamos de Maui Maui y su muerte Por vagina dentada Voy a salir Traumada Puig Ok En el En el En el En el Valhalla Donde preside Los banquetes Al final de los tiempos Odín guiará A los dioses Y a los hombres Contra las fuerzas Del caos Guiadas por Loki En la batalla El fin del mundo El Ragnarok Ahí el dios Será asesinado Y devorado Por el ferroz Lobo Fenrir Hijo de Loki Odín Está obsesionado Con el conocimiento Y es la mayor Representación del Autosacrificio Casi al punto De llamarlo masoquismo Con tal de conseguir Lo que deseas Dice Ja 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 Con Zeus Y sus cogidas Se llevaron Medio stream De hecho No la llevamos Con Maui Es que de hecho Lo que estoy haciendo Es que estoy dividiendo Los dioses En tres historias principales Como las más curiosas Y por ejemplo Cuento como de poquito Las historias más Como que Como que alternativas Cosas que han pasado Pero como que Como que Muy por encimita Las trato de contar Por encimita Para no Para no abar cartas Porque traen un chingo De dioses Oh ya no volveré A ver Igual la muerte De Maui No 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 Y lo peor de todo Es que adoraba La peli Te odio Oh ya no podré verlo Sobre todo Porque me dejaste claro Les hago resumen Me dejaste claro Maui Maui murió Porque quiso meterse A Quiso matar a la muerte Metiéndose por la vagina Pero la muerte En la cultura polinesia Tiene dientes en la vagina Entonces cuando entró Volteó a ver a sus hermanos Saludó en forma de gusano Se rieron La diosa se despertó Porque estaba dormida Cerró las piernas Y como tenía dientes En la vagina Los dientes se aplastaron A Maui Y lo partieron a mitad Esa es la muerte de Maui Mira lo que subí Ya Que está bonito A ver Que subí Ay está bonito El tiki El tiki taka El tiki taka El tiki taka Ok La fuente de conocimiento Del gigante Mimir Si así se llama El gigante El gigante se llama Mimir Se iba mucho a dormir O que pedo Mimir Voy a mimir con Mimir En la fuente de Mimir Vamos a mimir Este se encontraba En la fuente del mundo Este se encontraba En la fuente En la centro del mundo Bajo las raíces Del fresno Del Iggdrasil El árbol del mundo Cuyas raíces Unen los diferentes reinos De la cultura nórdica Que son Midgar Que es la tierra Asgard La tierra de los dioses Hellheim Que es el infierno Nifheim Que es una especie de cielo Muspelheim Que es la tierra Esa si no recuerdo Que era No estoy muy seguro Es Bartalheim Creo que esa es la tierra De los herreros Alfheim Alfheim Que es la tierra De los enanos Vanahein Esa si no recuerdo Cual era Y Jotunheim El de los gigantes Jotunheim es de los gigantes De hecho Los gigantes en la cultura Se llaman Jotuns Ay, ay, ay Su parte favorita Literalmente Si no toca A una diosa Olimpa Toca una valquiria Y si no Pues 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 Presta para la orquesta Termina hablando De otros dioses ¿Dónde anda él? Oh, Dios mío Esto va a ser Tramada, gente No, dijo que Se dio un compromiso Entonces Pues ya Por eso Dijo que iba a avisar Cuando podía entrar Pero Yo creo que Todavía nos alcanza Para Lockitor Que es el El penúltimo Ah Ah, dale Sus favoritos Dale sus favoritos No se lo merece No, yo a Maui Ah, ja, ja Voy a ser Tramada, gente Chiqui Chiqui Ah, ya La cultura hawaiana Me traumaste Ya no podré bailar Hawaiano Como yo quería ¿Y que ibas a bailar? Luego te cuento Yensiro Él sabe más De lo que tú te imaginas ¡Pinche Puig! Ok Continúa Para obtener conocimiento Mi Vir le pide una prueba De su sacrificio Para conseguir el conocimiento O sea Es como de que Llega O dice Ok Quiero saber Que eres digno Para obtener conocimiento Este Si bebes de esta fuente Vas a poder tener conocimiento Vas a tener conocimiento De lo que fue De lo que es Y lo que será Vas a tener conocimiento De muchas cosas más Y vas a adquirir Y Odin Es un obsesionado Con el conocimiento O sea Realmente Su droga Es el hecho de saber Si él Todo lo quiere saber Quiere saberlo todo Yo quiero saber Porque el gato Maúlla Perde por fuera Rojo por dentro Es la sandía Ay Dios Quien ha tenido hijos Sabe que pedo Con la rola Mi Vir Le pide una prueba De sacrificio Bueno Ok va Pero Quiero que me muestres Algo que tú puedes hacer Para que Para mostrarme ese conocimiento O sea Que es lo que vas a hacer Para que Para que yo te des agua Si yo te dijera Güey Te puedo dar Te puedo dar conocimiento Si me dices Si me muestras Que eres digno O sea Tienes que hacer un sacrificio Para hacerlo Que harías tú O sea Si yo te digo Tienes el conocimiento del mundo Tienes todo lo que quieras saber Sobre el tema Que quieras Que sacrificarías tú O sea Que sería como Que sería lo que Primero querías Te haría una gota De mi sangre Ok Tú Haría trampa Solo sé Que eso te diré O sea Que Quiero que tendría Que sacrificar Lo que tú quieras Solo te estoy diciendo Tienes que sacrificar algo Que sacrificarías La mitad De mi cuerpo La mitad La mitad De mi cuerpo Y me hago Y me hago Como CJ Como CJ Chiquito O sea Te dirías más pequeño No tanto Que te partirás La mitad Sí Volveré Es un enano Tomame No te llenamos Así que Vamos a ver Apenas Sacrificarse Eso Ok Esto Pues ya Que él Dio el ojo ¿No? Sí Y lo que hizo Todavía el cabrón Fue que agarra Y lo avienta O sea Lo avienta La laguna Y Emir dijo No seas Mamón No Ok Toma güey Toma güey Toma Agarra Le dio su cuerno Mágico Le agarra El malantial Y le dio agua Esto le permitió Darle conocimiento A Odin Pero para él No fue suficiente Es que güey Para ese hombre Nunca es suficiente De saberlo todo No De hecho no Lo que este De Odin Quería hacer Era tener el conocimiento Suficiente Para saber Cómo detener Ragnarok Porque sabía Que iba a pasar Sabía cómo iba a pasar Entonces quería detenerlo De hecho Se supone Que él muere ahí O sea Se supone Pues mueren todos Güey Muere Loki Muere Odin Muere Thor Pues es que era inevitable Se supone que todos terminarían ahí ¿Quién fue el único que sobrevivió a Ragnarok? O sea posiblemente que haya sobrevivido No, bueno Sobrevive Jormungandr La serpiente ¿En serio? Sí Ah, la serpiente del mundo Neta Jormungandr Y no que Y no que Lo mataron O algo así Ah, se supone que era El Ever DeLog De hecho Thor Thor murió por Jormungandr ¿No lo consiguió? No ¿Es neta? Me estás jodiendo Entonces al final Ok Los quienes matan a todos Son casi Los hijos de Jormungandr Jormungandr es la tierra O sea Fuera mamada Jormungandr es la tierra La serpiente Es lo que forma Midgar Que es De hecho Donde estamos según parados Según la mitología nórdica Es la Es el lomo de Jormungandr Es la Es la parte de la piel De la serpiente Por eso el mundo gira Porque es la serpiente Tratando de seguir girando Comiéndose a sí misma Porque no puede parar de crecer Oh A mí me gusta A mí me gusta mucho Jormungandr Wow Está muy chida Está muy chida Bueno Está muy chida Es que es una No sé Es el hecho de que Es una serpiente Realmente me gusta más todavía Vamos con Las runas Ok Odin Viajó a un pozo De tres brujas Que controlaban el destino Llamadas Alt Lo que fue Verdandi Lo que es Y Skolt Lo que será Ahí está vengo Voy a buscar jugo Ok Ok Observándolas Dibujando runas En el Iggdrasil El árbol del mundo Ajá Tras mucho observar Y como no podía ser De otra forma Ah ok Es que Odin se quedó viendo Las runas Pero pues no lograba verlas O sea la verdad Es como que Trataba de ver Qué era lo que significaba Y trataba de entenderlas Pero la verdad no las entendía O sea solo las veía Es como que Veía que estaban Es como si estuvieran escribiendo Kanjis japoneses Y no los entiendes O sea que tú no los entiendes Entonces Odin Toma su lanza La Kuknir Y se atraviesa con ella Para quedar empalado Contra el Iggdrasil ¿Qué? Porque él pensó Que de esta manera Podría obtener el conocimiento De poder leerlas Porque decía Si me quedo viéndolo Cuando esté a punto de morir Voy a recibir el conocimiento Para tenerlas Ajá Entonces el wey Se empaló Contra el árbol Con su lanza Ajá Para poder quedarse Viendo fijamente A las runas No mames ¿Y lo consiguió? Lo que me encanta De Odin Es que nadie le dice nada Es como que Sacrifica algo Pues a la verga Mi ojo wey Le dice Ok Quiero leer las runas No las puedes ver Ah no Pues me empalo Y yo ¿Por qué wey? O sea Porque estaba loco Después de nueve días empalado Una luz divina llegó Odin Y esto obtuvo los conocimientos De las runas Brindándole estos distintos poderes Que mencionaré a continuación Les brindó bastantes poderes Ajá Los poderes eran Sanar Poder Ajá Quitar la tristeza Ajá Quitar el filo A cualquier arma Ah caray ¿En serio? Sí Detener flechas En pleno vuelo Ajá Romper cualquier cadena Pasar Un veneno De una persona A otra O sea Imagínate Tú te envenenas Y dices No pues tú no estás envenenado Ahora el veneno Lo tiene este wey Ah bueno O sea Que así mató a Loki No De agarajeado No A Loki lo mata Heimdall Y Loki mata Heimdall Se matan al mismo tiempo O sea Terminan tan madreados Dice Dice Dante Strauss Eres Odin Un dios muy troll Engañó al pobre de Thor Hijo de su madre Vamos a tomar parte De ese conocimiento De Pascu y Rodri Ok Ok Prosigue Calmar la furia Era muy útil Contra Thor Porque básicamente Thor es un wey Súper encabronado Siempre Volver locas A las brujas Así que Hijo de tu Hijo de tu Conocer a todos los dioses Y duendes Obvio Hablar con todos los ahorcados Esa me encanta Hala que horrible Esa me encanta Es que es Es específicamente Con los ahorcados Eso es horrible Eso si es horrible Eso hasta a mi me aterra Si es posible Pero no es bonito Proteger contra el fuego No Calmar el viento Ah cabrón Le da El daño En el campo de batalla Este wey es un healer Básicamente En un juego Darle fuerza A todos los dioses Y duendes O sea Es por ejemplo O sea Para como que Los dopaba Hacer un guerrero Invencible O sea Hacer que un guerrero Por una batalla Sea completamente invencible Dice Dante Strauss Chistoso Porque Odín Castigó a Loki Encanderándolo En una piedra Mientras la serpiente Del mundo No 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 es No es Jormungandr No es Jormungandr Ah no Es otra serpiente Es otra serpiente De otra diosa La verdad no recuerdo Como se llama Pero no es Jormungandr Es otra serpiente Ah cabrón Es de hecho Es hija de otra diosa Del Olimpo Del De Asgard No Otra diosa Asgardiana Ah Ah chido Que rancho Causarle La libido A una mujer Que Eso es primordial Pero eso Lo puede hacer Cualquier ser inmortal Cualquier ser mortal Así que Que explicarme Básicamente De hecho Decir Tú me gustas Ahora 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 Tú vas a querer Coger conmigo Ay no No Bienvenido Choco Llegaste justamente Cuando estábamos hablando De Odín Guaja Que miedo Pero es que El tráfico Está muy pesado Acá en mi área así que muy buenas noches buenas a ti que te gustó la mitología que es que sabes adiós dice dante stroud cierto la serpiente del mundo es hijo de lo que igual que el lobo gigante y un caballo y un tuerto y una chica mitad muerte mitad humano pues yo solamente puedo decirles que odin tiene muy buenas hamburguesas y de hecho lo que nunca ha entendido es porque no se deberían aplicarse güey y yo yo haría yo haría unas hamburguesas brumet y diría esta es una hamburguesa de serpiente y le pondría hamburguesa yormungandr aguántate una cerveza yo grande a la madre me imaginé la cerveza me das unos tacos de fenrir por favor mamis no 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 me imagino la la pinche de el pinche tarro de cerveza y lo llames yormungandr pero se vea negra negra la canija y digas la madre estaría chida una cerveza así pero así como de negra 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 como si fuera la como tipo la bohemia que es como una como un estado que es como que a su madre o dios este ya el chiro tú que piensas tú que te que comida te imaginas con esos nombres no sé estamos hablando tú el nombre de odin en qué comida te lo imaginas en una cebolla en serio así voy a mencionar algo el chocolatero el chocolatero es es como lo que o sea puede ser a veces mujer puede ser los hombres no tiene una forma física definida que es algo que voy a explicar acá entonces es como de que así que no sé no se sorprendan se sorprendan mucho a la próxima venir algún cocodrilo así que estén pendientes dante stroud sería una cerveza alemana también que lo peor ok y dios pero bueno uno de los poderes que les dio es causarle el límite a una mujer y lo contrario a evitar que una virgen deje de serlo vos te la vas a violar no como no 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 esos no son griegos estos son nórdicos ok y me explicas cómo chingaguas haces eso siendo nórdico le metes este el cuchillo por ahí lo que hace es que dice si ya sabes que a partir de ti nadie te puede coger si alguien te quiere coger se muere si alguien te va a coger se muere no puede dejar de servir no oye eso es castigo divino que putas si y obtuvo un poder extra que jamás le dijo a nadie no hay registros de poder pero solamente no te conseguí otro pero no se nota lo voy a decir en las mentes estoy segura y no no sería tan culero ok 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 dice dan dice unas papas bifrost una hamburguesa tor un coctel ah me gusta el coctel o quince suena chido y unos buenos aros heindal ya me dieron ganas de unas hamburguesas wey unos aros unos aros heindal le sería chido yo creo que lo a mi que huela con ese sombrerito que trae ahí ese es Hermes ese es Hermes no de hecho si vuela si vuela pero es porque tiene su caballo mágico de ocho piernas que es el que le regaló Loki que bueno que de hecho es hijo de Loki le regaló Loki dijo sírvele a a este hombre odio ya que llegamos a las historias de Loki les va a gustar porque son un desmadre las historias de Loki todos son un desmadre ok ahora como su vida misma esa historia la titulé los poetas ¿por qué? cuando se acordó la amistía entre los dioses ases y vanes para sellar la paz todos los dioses escupieron con solemnidad en un jarrón o sea fue como de que sí wey o sea ya vamos a tener paz le digo sí ok pasaron un jarrón y todos o sea todos escupieron de un jarrón como en los viejos tiempos obvio y como Loki es un hijo de puta le aventó un gargajo no 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 eso no lo dije se me lo acabo de inventar no que asco con esto salió los dioses crearon el bondadoso Khaizir el dios de la sabiduría que se dedicaba a recorrer el mundo instruyendo al pueblo los malvados enanos Fliyar y Galar que codiciaban sus conocimientos lo llevaron un día con engaños a su cueva y allí lo asesinaron mezclaron la sangre de Khaizir con miel y entre recipientes el hervidor de Oerir Oerir hay letras que no sé cómo se dicen aquí las vasijas de Bohón y Son allí la mezcla fermentó convenciéndose en un hidromiel mágico que otorgaba la mayor inspiración poética imaginable a quien la bebía o sea tú te la tomabas y básicamente te volvías músico músico poeta Gua ca la guacala es que está chido porque es un dios que fue creado a partir de la saliva de un chingo de dioses que la sangre de este dios hecho de saliva mezclada con miel era una hidromiel o sea era un alcohol chido pero los sedanos no llegaron a probar el verbaje ya que no de sus cachorías en la que mataron a dos gigantes tuvieron que entregar oye te volvieron a pedir el propio yenshiro que lo apagues puta madre no te quiere ¿por qué yenshiro eso es inspiración no te lo sé ahí está ahí está te quiero fui los enanos no llegaron a probar el verbaje ya que entre las de las cachorías en las que mataron a dos gigantes tuvieron que entregarle la hidromiel a Stunk el furioso hijo de los fallecidos para poder salvar su vida es como que mataron a dos gigantes y el hijo dijo a ver hijos de su putísima madre como se atreven a matar y no no perdón pero mira toma esta madre wey que te hace rimar chido le digo ah va el gigante Stunk escondió la mágica bebida en el interior de una montaña y convirtió a su hija Kung Glon Lot en guardiana de su precioso botín día y noche pero a pesar de su vigilancia Kung Glon no pudo evitar que la cabeza decapitada de Mimir ah ok Mimir muere en una batalla el gigante del principio el que tenía custodiada el lago del conocimiento muere en una batalla entonces Odín va a recoger su cabeza y la lleva cargando a todos lados casual si la verdad es como que mira tengo un artefacto nuevo y es como que pedo este porque Mimir todavía tenía conocimientos tenía bastantes conocimientos entonces pues Odín le preguntaba por consejos este le reveló la existencia de esta miel a Odín y su localización Odín utilizaba su cabeza a modo de oráculo como Odín ansiaba beber el hidromiel mágico porque conocimiento viajó al mundo de los gigantes y allí se disfrazó y se hizo pasar por Warwerk es otro gigante y ofreció sus servicios en la granja de Baudí el hermano de Stunk aseguró que este realizaría las tareas que ninguno de sus trabajadores podía ya realizar porque Odín les había costado la muerte mediante engaños o sea es como de que oye wey veo que se te murieron todos los trabajadores yo me aviento la chamba y es como de que no se van a dar cuenta que yo los maté a cambio de un sorbo de la residenciada bebida Baudí aceptó el trato pero cuando le tocó cumplirlo una vez acabado el verano no se atrevía a pedírselo a su hermano es como de que es como de que ah Simón wey entonces el chamba yo le digo a mi hermano que te dé unas gotitas de hidromiel wey le digo va 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 pero dijo ay pues es que mira a mi hermano si le gusta mucho su hidromiel y no le voy a poder dar wey y ya dijo bueno mira sabes que no hay pedo Odín dispuesto a perforar la montaña con el taladro hizo un agujero a través de la pared se convirtió en serpiente y penetró hasta el interior una vez dentro dentro de ahí Odín sedujo a la guardiana Gunloth Ajá Gunloth como no era muy agraciada no era muy bonita le dijo Odín en este entonces todavía transformada ahorita ya transformada en Odín le dijo mira va te voy a dar de la hidromiel pero tienes que cogerme por cada día que me cojas te voy a dar un sorbo de la hidromiel es que me encanta la dialogía entre los nórdicos y los griegos los griegos o sea básicamente fue un dos por uno no es que ahí te va Odín no se la quería coger wey o sea Odín le vale verga todo lo que tenga que ver con sexo es como de que si voy a creer pero es porque quiero tener este hijo porque sé que voy a tener este hijo y va a ser muy verga a Odín le vale madre Odín lo que le importa es si tengo este hijo con esta tipa que conocimiento voy a adquirir se los diría pues me la quiero coger y si consigo algo chingón es básicamente lo puedes hacer literalmente no lo convences entonces ok continúa se la cogió tres veces dijo ok te voy a dar tres sorbos le dio la hidromiel pero Odín agarró y dijo pues a la verga y se tomó toda la pinche hidromiel no chingues pero no se la trago porque era demasiada era demasiada la cantidad entonces guardó la cantidad en los cachetes o sea tenía bastante hidromiel en los cachetes ajá y dijo pues me voy a la chingada se convierte en águila y se escapa se vuelve a Asgard su Tunk el dios que tenía todo este el gigante que tenía todo este poder cuando descubre el engaño se transforma también en águila y empieza a perseguir Odín Odín buscando este buscando tratar de esquivarlo tenía el hidromiel y venía con el miedo se le fueron cayendo pedacitos de camino a Asgard o sea gotitas esas gotitas cayeron en Midgard en la tierra ajá y esas gotitas serían lo que creerían a los que conocemos como trovadores y poetas ajá oh espera ¿qué? y así es como nací y así chicos es como conocí a su mano ¿verdad? esa no es otra serie no pero si o sea toda la gente que es así como trovador músico que interesan las historias o dibujos de esa parte nacieron de gotitas que salieron de la boca de Odín que recordemos que es un alcohol hecho con la sangre y alcohol de un dios que estuvo hecho aparte de gargajos recibió más metalero oye está muy metalero espérate quick quick tienes razón Dante Strauss tú yo Dante y varios más literalmente salimos de la baba de Odín sí que asco abriendo la boca para saborear en una reunión y tú que te digan no pues yo acá de la saliva de un gran dios es mejor que decir salí ahí como no sé algún pobre es que me imagino al pobre vato llegando caminando por la calle y diciendo así como que yo voy muy tranquilo caminando por la calle me siento muy feliz y todo te cae una gota y empiezas vas caminando por la calle te cae una pinche gota algo acá te cae en la boca y empiezas como de que el día de mañana cuando la mañana se extraía y entonces yo veía que el destino se espasaba y entonces dice Dante Strauss menos Bad Bunny ese salió del sol que te dio de Odín no hay que acceder así a Odín pobrecito Odín es chica ahorita les traigo normales hasta China y les traigo a la historia esa historia la tengo titulada como como ser un hijo de puta espérate espérate cambia la imagen cambia la imagen dice y le dolió a Odín por ser un sobrete bien grande guacala coyo vamos con su el dios mono el rey mono el más culero de todos literalmente si de hecho pero tengo como ser un hijo de puta o sea es el título de esta madre su bucón nació de una piedra alimentada por las fuerzas del caos en las montañas de las flores y la fruta pronto espérate esa imagen está muy machín para ser ese pinchurriento mono bueno voy a buscar una cosa más el rey mono también conocido como el mono más pinche roto del mundo soy mono también conocido en serio en serio eso es lo que está parado roto si está rotísimo no de hecho es la inspiración de goku así te lo pongo y también de un macaco de un macaco de un macaco supo de un macaco pronto ahora si te creo pronto se veía un clan de monos y debido a sus capacidades especiales pero literalmente eso es lo más cercano a la imagen de sungu con sungu con me moví en mi texto acá está acá está una referencia también que está en un juego que yo me pasa de vez en cuando voy 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 déjala copio demasiado para el pinchurriento mono ah eso está chido el de mobile legends está chido pero no no si está es que este voy es un pinche troll es un troll hijo de puta literalmente pero su buku se dio cuenta de que por muy especial que fuese iba a morir por lo que salió en busca de la mortalidad de la inmortalidad en su viaje se encontró con el maestro body y se hizo su discípulo este le enseñó a comportarse como un humano y cuando comprendió lo listo que era le enseñó magia así wukong aprendió las 72 transformaciones el jidongyun un salto de hasta 54 mil metros kilómetros y la capacidad de convertir 84 mil pelos en otros objetos o clones de él o sea este wey hace clave sombra pero se arranca pelos para hacerlos wey dice dante strauss es que neta pinche mono uno más uno menos era mega inmortal podía imbuirse en el fuego sagrado podía hacer clones con los pelos ese pinche mono que no podía hacer es que ahí te va el rey mono continuó sus viajes en uno de ellos se encontró con Ruji Bag un bastón mágico de 8 toneladas que crecía a voluntad es el báculo mágico de dragon ball de la vida y que era usado como un pilar del océano y se lo quedó como su arma de favorita es como de que este es el pilar océano me gusta me lo llevo específicamente eso pasó tras esto las criaturas mágicas empezaron a tenerle miedo entre otros luchó contra los dragones de los cuatro mares que le tuvieron que entregar obsequios mágicos al ser derrotados espérate The Warrior escribió de que hablan que hablan culos ok ahorita estamos hablando me gustan los que hablan porque quiere hablar de culo no estamos hablando ahorita de dioses de hecho vamos a hablar de culos cuando lleguemos a Yahvé no ya hablamos de culos con Zeus no esos son culos pero ahorita vamos a ver culos o sea literalmente la biblia habla de culos por si no lo sabían si dice Dante Strauss más bien de un dios muy culero pero es así tras esto las criaturas empezaron a temerlo entre otros luchó contra los seres mágicos ok la muerte vino a reclamarlo pero ya era tan poderoso que luchó contra los dioses del infierno consiguiendo borrar su nombre el libro de la vida y la muerte tras eso los dioses se quejaron con el emperador de Jade el dios superno es como de que oye este hijo de su puta madre güey vino acá güey nos partió la madre a todos y ya se debe morir güey que pedo era un mono como cualquier mono castraba el reino celestial para tenerlo controlado pero ni ahí su wukong era capaz de no meterse en problemas robó los velocotones de la inmortalidad y las píldoras de indestructibilidad de los otros dioses consiguiendo no solo lo que tenía sino que ahora eran unos seres más poderosos del mundo viendo que todo estaba valiendo verga el emperador Jade envió un ejército de cien mil hombres pero el rey mono los derrotó hizo falta una fuerza conjunta de la mayoría de los dioses para poder capturarlo los dioses intentaron ejecutarlo pero todo fue en vano incluso consiguió escapar a los dioses no les quedó más remedio que pedir al mismísimo Buda que les ayude ajá y como no podía vencerlo en un combate lo que hizo fue que hizo una apuesta hizo una apuesta con su bucón le dijo que no sería capaz de escapar de la palma de su mano y el mono aceptó ajá el rey mono se subió a la palma de Buda y hizo sus poderes para dar el mayor salto posible hasta que llegó un sitio en el que no se veía nada salvo cinco pilares por lo que dedujo que había llegado a los límites del cielo hizo un graffiti y se meó en las columnas y después saltó de vuelta seguro de su triunfo Buda le hizo girarse para descubrir que los pilares de hecho de Warrior este el rey mono es de la cultura china técnicamente este el rey mono es de la cultura china ajá y no no es de Brasil no te pases sopa tu macaco tu macaco no seas gacho o sea llega llega a los pilares del cielo se orina es como que ah biche puto mira ya llegué te voy a grafitear puto el que lo lea regresa y dice a ver puto ya escape este pero se dio cuenta que los pilares no eran otra cosa que los dedos de Buda y que nunca había escapado y Buda pues obviamente cabrón hijo de tu puta madre porque me miaste los dedos que asco su buco intentó escapar pero Buda lo encerró tirándole una montaña encima literalmente toda la extensión de la palabra durante estos cielos dice Dante Strauss como la canción eres muy tonto y todo eso era yo uno con todo nunca escapó The Warrior dice ya sabía solo quería bromear quien habla aparte de Alex Puig un niño o una chica pues se supone que yo cabrón y yo nací siendo vieja o eso es lo que me han hecho creer durante años tenemos a Genchiro que es un chico o eso es lo que me han hecho creer Genchiro saluda wey yo 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 y tenemos al chocolatero que es un trans no binario un no binario que no quede hoy su mujer una mujer con palanca y entre otras cosas tiene palanca ok durante cinco siglos estaba atrapado hasta que lo encuentra el monje budista Xuanzang que perigraba al oeste para recuperar los textos sagrados budistas de la India y llevarlos a China Xuanzang consiguió liberarlo y Xu Wukong se convirtió en su fiel aliado como Xuanzang Xuanzang ah espera Wario gracias por el follow como Xuanzang era tan puro se creía que quien se lo comiese se volvería inmortal ¿qué? ¿neta? sí era como que oye güey este güey es un amor se ve que no entiende lo cierto lo puedes alburir todo ese rollo güey si te lo comes güey es que es tan lindo que es cierto Dante Strasse cinco no eran tres siglos sí yo también estaba segura que eran tres siglos no según la mitología lo que investigué son cinco siglos ¿sí? ¿sí? Dios mío espérate ¿quién quién contestó sí? yo yo la vieja Inés no, verdad eh fue fue ah este tuvo que protegerlo y rescatarlo una y otra vez o sea su bukong fue como que ya dejen de tratarte de comer a este güey este güey me cae con madre junto a un cerdo un ogro y un caballo mágico recorrieron todo el camino hasta la India para conseguir los textos pasando por muchos peligros a la vuelta tanto Swanswank como su bukong alcanzan el Nirvana por sus buenas acciones o sea después de todas las puterías que hizo este cabrón es como de que güey ya ok ya te reformaste ya 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 güey ya puedes alcanzar güey se comió una cena de emperador literalmente como no podían matar a ese pinchurriento mono o sea creo que literalmente hasta que se enfrentó con los ogros y hizo un montón de jaladas es que literalmente ya pudo irse al Nirvana el culero dice dice Dante Strauss pinche mono se volvió misionero Ika muchas gracias nos hizo un ray Ika muchas gracias Ika Ika nos dio un ray gracias oro vamos con los penúltimos dioses y uno de mis favoritos que fue lo que más me divertí investigando TORIDOKI TORIDOKI haz que Zeus si dice que pendejos lo único que tenían que hacer era engañarlo con una banana y luego sas adiós mono literalmente lo intentaron y no lo lograron dice LOL WTF blablabla dice Ika un montón de cosas y el Shiro y el Shiro le dedica Ika te amo en Shiro dilo aquí enfrente de todos en el podcast que nunca de pie existir pie existir si dilo 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 al público no pueblo estoy chiquito porque estás chiquito ah no pues si soy tiki ¿por qué no ves? Dante Strauss de hecho la versión que conozco es que después de su peregrinaje llegó un punto álgido de sus búsquedas a tal punto que alcanzó la iluminación o sea un Buda ¿sí? pero es que las alcanzó junto con su viaje con Swang Swang venga Swang Swang este entonces ya haciendo su viaje pues fue que conoció todo este pedo entonces fue como dijo wey pues ya hiciste suficientes buenas acciones ya wey ya ya alcanzas mi hermana ¡GENSHIRO! comenta también aquí no solamente nos dejes aquí en silencio dile a todo el mundo lo que piensas di tu amor ¿cómo tratan a Jenshi? ¿si sobrevive? si si sobrevive no estoy muerto claro que no Quick te convenció con palabras preciosas ayer y estoy acá muerto es que lo que ustedes no saben es que Jenshiro está hablando por telepatía ¡ah! ¡ah! ¡tiene sentido! ¡ay! uno con todo papa suena como alguien fumado María Juana maldición deje de gritar guacha que despiertas hasta mis vecinos ¿cómo tratan a Jenshi? si sobrevive a veces telepatía ¿cuál tía? telepu ¿qué? no nada ok ¡Tory Loki! dice telepatía ¿cuál tía? la tía a Esther ¿qué trae? ¿cuánto lo sabe? bueno viste Jenshiro deja de escribir contesta aquí ser malvado a Tory a Loki los tengo puestos como título de Viruta y Capulina ¿un teletón? Viruta y Capulina ¿qué es esta? ¡hostia! lee 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 lo de aquí ¿quién lo diría a que se podía hacer el amor por telepatía de noche de día de día o un teletón un teletón la canción ¿qué pude? Tory Loki dos de los dioses más conocidos de la mitología nórdica los cuales he decidido juntar ya que las historias más divertidas de la mitología nórdica le incluyen a estos Viruta y Capulina guerreros una pareja contada por un ajá cambia la imagen voy Viruta y Capulina son son comediantes aquí en México viejitos pero son como un dúo estoy buscando ¿cuál es el parro que tiene acceso por bluetooth? ¿qué carajo? ¡me lo explica! se está poniendo medio raro el chat mitología sí hace mucho me petatearon ¿para qué? eso tiene el raro ¿se lo dice Dante? no, no, no espero que Dante no se esté refiriendo a una persona que yo conozco porque si no estamos en problemas esta es una imagen más parecida de Loki de hecho esta vez voy a poner los dos y Thor mitología porque no me parecen el capulina y Viruta hace más específico Dante que ya que ya ya lo ibas a putear o que cállate cállate yo nada cállate chiquito 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 dice no se refiere al perro que tienes esto por diente azul ah vamos a poner un poquito más arriba para ponernos al otro voy a voy a tapar tantito en los comentarios nada más para mostrarles a Thor y a Loki para que estén juntos en la misma bien estoy chiquito y me discrimina por ser tiki no te discriminamos por ser tiki te chingamos porque no hablas cabrón que diga que no me salen alguna cosa estos son Thor y Loki el de arriba Thor el de abajo Loki este hombre cambia los dos eran peligrosos que pedo con la Black Widow es que de hecho es que de hecho Loki no es que Loki es literalmente podríamos decir que es un no binario ese güey un día era hombre un día una serpiente el otro lo dieron una abeja el otro lo dieron un anciano le valía verga güey de hecho son bienvenido en mi vida igual yo un día puedo ser una serpiente otro día puedo ser el chocolate de la Loki el chocolate de la Loki bueno esa información no la puedo decir verdad es clasificada dice Ika el de abajo no es Loki es loca si puedes enviarlo pero pues no dependiendo tal vez no lo pueda poner acá por copyright dice Dante Strauss es bien loquilla es bien loquilla ok va una pareja contenida por un dios que se enoja por todo Thor y otro incapaz de dejar de hacer chingaderas Loki te puedes ser clara y franca yo soy Thor definitivamente yo probablemente ser loco demonios aquí una explicación de la amistad de Puig y yo ahora imagínense yo vestida como Thor y este loco como Loki ok sigue el relato no sería un malifra de Halloween ahora no puedo dejar de visualizarlo hay que hacer Shai dos cosas una porfa un día hace ese dibujo tienes que hacer un día ese dibujo yo vestida de Thor y tú de Loki vale y el chocolatero atrás arrancándose un ojo como Dean no mames dice Dante Strauss pero para el podcast de Halloween nos disfrazamos vale dice Dante Strauss hablando de nuestro pero que haya dos vestidos ay si mierda yo salgo sin pedos de Loki de Loki o local que quiera no hay pedo manda a hacer el disfraz yo te pinto puede pintar a Dante Strauss te puedo pintar a ti no me importa si no eres Loki eres loca aquí no variamos a nadie aquí libertad de expresión simplemente no lo voy a poner en el stream ya luego lo checo dice Ika pero Thor y Loki no se llevan bien en realidad no de hecho si no se llevan bien esto a medias porque si son como se llevan chido pero se cagan la madre porque son osea es un como todo buen hermano y hermana ay que va no son hermanos no son hermanos va tal vez no de sangre pero no tampoco ahorita te va ahí te va es que ahí te va espérate Jenshiro dice una Loki en el armario tiene ganas de salir Jenshiro porque no haces ese chiste aquí hablando me lleva la chingada y cuando se atravesará con una lanza y se borca y cuando te estés cantando y no me gusta mucho cantar si no maniaban dueños del canal tampoco lo harán contigo dice eran buenos compas eran hermanos de guerra dice en serio escribí harán en fin va 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 empezaremos hablando por el más pequeño de los dos el dios del trueno y de la juventud del fuego y la arquitectura si Thor es dios de la arquitectura ya valí madres yo odio la arquitectura te quedas con eso hijo ilegítimo del dios Odín si Thor era hijo de Odín pero no es hijo de Odín y su esposa es el dios Thor es un bastardo de Odín esto los mensajes dicen Dante Strauss ara ara The Warrior bueno ya me voy a dormir buenas noches nos vemos debajo de sus camas por cierto ya vi el video de The Warrior y la verdad bueno eso ya bueno mejor no ponerlo en el stream ¿por qué? ¿qué es? es un perro es un perro básicamente básicamente cogiendo al aire dice ja hay de el meme acaso eres Thor dios de los martillos básicamente ok hijo legítimo de Odín o sea Thor es hijo de Odín sí pero es un hijo bastardo bastardo pero mamadísimo ah sí no nos habían mamado ¿por qué no? se supone que Odín oh que verga no se supone que Odín a diferencia de Zeus coge solamente por tener hijos y conocimiento sí y por eso y por eso se cogió a la gigante Jort porque quería saber qué pasaba si combinamos el poder de un Imir de un dios con una gigante verga se casó con la de eso sí de hecho la la diosa de la fidelidad y las cosechas de las cosechas por su cabello rubio o sea la diosa Sif que es una de las diosas de las guardianas es la diosa de la fidelidad y las cosechas es Onimir es la esposa de Thor ajá y aunque muchos no saben Thor tiene tres hijos Magni Modi y Truth y yo sabía ni por enterada y qué nombres Magni que está mamadísima igual Modi y Truth Dante Strauss Thor diciendo los nueve reinos estoy mamadísimo estoy mamadísimo Thor es un hombre bastante fornido y con una larga menela y barba roguiza y con un carácter de las chingadas como Sharinoco recién despertada es que ya me he oído emputada ahorita ahora hablaremos de su hermano de su hermano entre comillas Loki que más que su hermano podríamos decir que es su tío eh quien me dijo peluda fue Dante el dios de las travesuras es hijo de los gigantes Parvauti y Laufey descendientes directos de Imir el primer gigante pero en uno de sus viajes Odin lo conoció y al ver su eloquencia y agilidad mental lo invitó a su bando lo invitó a su bando hasta que este lo llevó a considerar su hermano es como de que Odin en un primer viaje dijo wey este wey está bien cagado este wey es muy es muy inteligente está muy pendejo lo quiero conmigo dijo wey traiciona a los gigantes y vete conmigo wey y es como que estamos el uno para el otro dice Ika déjame adivinar Magni es como Magneto no Magni es hija igual de Thor y está mamadísima a sus tres años logra levantar un gigante que ninguno de los dios pudo levantar ¿qué? ¿cómo se llama ese gigante? ah es la historia de ah Magni y Thor es que si lo había investigado pero se volvió el nombre Loki bueno estoy chiquito así me iré a Asgard es para que si era un gigante no muy grande ah Loki era gigante ajá el gigante al que golpeó Thor es que igual Thor mató a un gigante porque lo retó a un duelo y los weyes escaparon entonces Thor le lanza su martillo y lo mata de un putazo pero a la hora que lo mata el gigante le cae encima a Thor y como el wey estaba enorme y estaba bien pinche mamado nadie lo puede levantar y Thor no se puede salir y se queda atorado se queda atorado por días hasta que llega Magni la hija de Thor y levanta con todas sus fuerzas a sus tres años logra levantar el brazo gigante y logra sacar a su padre que ninguno de los otros dioses pudo sacar no mames ya ni Hércules tenía esa fuerza a Hércules lo tengo observado pero la segunda parte de Dios es porque igual tiene sus historias ese wey a sus sobrinos a todos sus hijos a su primera vieja es la representación de la comunidad LGBT más chingona ese wey le valía madre y era como de que este ha este tengo santaligo este y que soy griego wey te vale madre digo esto como ah sí pero pues todo ese rollo yo le digo wey te pardo tu madre wey cállate los ah no mames dice introduce el nivel del poder del amor ah odio al parecer es un dios de aspecto agradable bastante alto y de aspecto esbelto aunque las características es la de poder cambiar de forma tomando el aspecto de muchos animales o incluso cambiar de forma o de sexo si esto se les atoja así que no hay mucha información de su apariencia se cree que su apariencia principal es de piel azul y su pelo rojizo por su descendencia gigante de hecho Thor todos los simir todos los dioses nórdicos la gran mayoría son rubios Thor es de enojo porque es hijo de una gigante ah en serio si pienso por enojón durante tantos años pensé que era por su ira aparte no lo que tiene son los ojos que tiene unos ojos inyectados de ira pero este cambio matando su forma es que realmente no hay muchos datos Loki y Thor tuvieron miles de aventuras juntos y les daré las más curiosas la primera el martillo de Thor y la lanza de Odín ¿de dónde salieron? ahí va un día Sylph la esposa de Thor estaba tranquila durmiendo en su alcoba real cuando Loki sin razón alguna porque Loki es un hijo de puta llegó y le cortó una parte del cabello así por sus huevos llegó y le puso una tijera del cabello y huevos y le quitó toda la parte y se cae como como yo la tengo acá que está todo ese lado pelón pues más o menos así solo un lado pelón así como te lo hacían en primaria ajá exactamente nada más por joder por joder ok continúa al despertar se darse cuenta de esto Sylph mandó a llamar a su esposo Thor para ir a reclamar a Loki Thor emputadísimo llega y levanta a Loki del cuello y le dice a ver hijo de tu puta madre ¿por qué wey? ¿por qué? o sea ¿qué ver? te voy a asesinar hijo de tu chica y Loki nada wey tranquilo tranquilo no pasa nada mira voy a ir con los enanos wey los enanos son muy vergas wey y los enanos son muy chidos wey vamos a pedirnos que haga una peluca mágica dorada y mira wey nadie se da cuenta le dice ah va entonces Loki fue al reír de los enanos y al ver que se estaban forjando armas hizo una apuesta con ellos mira wey la verdad veo que están haciendo armas chingonas vamos a ponerle voz a Loki a ver estoy viendo que están haciendo armas muy chingonas la neta la neta están chidas pero la neta esas armas a las armas de los dioses se la pelan es más es más si hacen un arma más chingona que la de los dioses me puedes cortar la cabeza apuesto mi cabeza que no pueden hacerlo y entonces los enanos aceptaron empezaron a hacer una lanza que sería de Odín la Kukmir y es una lanza incapaz de fallar ¿es en serio? si la lanza de Odín no puede fallar cuando la lanzan o cuando no nunca falla ok continuar sería un martillo con el poder de controlar los rayos el Mjolnir Mjolnir pero como Loki puede dejar de hacer un mierda un solo segundo yo creo que tengo una duda con ese lanza a ver dime y que pasa si simplemente la lanza porque si o sea va a matar a alguien como quiera no es que hacia donde él hacia donde él quiera pinches racistas por eso siempre estaba emputado porque todos eran Robito el pelirrojo el martillo de Thor fue Loki y la lanzada de Odín fue Loki fue Loki fue Loki fue Loki vuelve muy Loki tienes chip de rastro esa madre ok es que ahí te va no es hacia donde hacia donde Odín quiera que se lance la lanza valga la redundancia ahí se queda bueno ahí tiene sentido o sea si Odín quiere lanzar la lanza por sus huevos a un lado ahí llega ahí va a pegar o sea es como un es como un bullseye o sea que siempre donde quiera apuntar siempre le va a pegar al placo también realizarían el martillo de Thor con el poder de controlar los rayos el Mjolnir pero como Loki no puede dejar de ser un mierda un solo segundo se transformó en una abeja y cuando se estaba forjando el mango del mismo picó al gigante Brock al enano Brock perdón en el ojo derecho que por el dolor deja el mango a la mitad amame es por eso que el martillo de Thor es un martillito wey no es normal que sea un martillo de una cabeza tan grande con un mango tan pequeño lo es porque Loki no dejó terminarlo y le picó el ojo a un puto enano ¿por qué? porque Loki literalmente no mames pero pues los hermanos terminaron las armas y mostrar su superioridad ante las armas dioses sanas pidieron a Loki cumplir su opuesta a lo que Loki argumentó va 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 la neta están chingonas me ganaron la neta están chingonas me ganaron están muy muy chidas sus armas pero apostamos la cabeza no apostamos el cuello dijo ay no mames wey no a ver como vas a quitar la cabeza si no me puedes cortar el cuello si me cortas la cabeza wey si me quitas la cabeza tienes que cortarme parte del cuello y pues el cuello no está la parte de la puesta y es como que no wey no se es mamón wey o sea cumple tu picha wey yo cumplo mi promesa o sea la cabeza pero como le hace con mi cuello me cuyo no está en la puesta entonces y así se lo llevó por horas wey hasta que al final ya llegale wey ya llegale ah pero no dijo cual cabeza ah buen punto buen punto no pues es que en aquella época pene era pene y cabeza era cabeza en aquella época eran todo directo decía este que me das no pues yo te entrego reata o te entrego cabeza esa era una época donde todo a lo que iban no 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 los únicos que pedían reata son los cristianos y si es parte no 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 es parte de la biblia está en la puta biblia está en la biblia yo pensé que ibas a decir judíos no está en la biblia está en la biblia ok ok dice ya entiendo por qué decían que le cosieron la boca a loki porque suele cagarla así siempre lo arregla loki hay hijo de tu madre fui loki voy a estar cantando esa rola después la paso una vez ok al llegar con toriodin loki le dio sus regalos a cada uno a lo que tori le preguntó por la peluca de su esposa loki se había olvidado completamente de la peluca ¿como? si por estar peleando se le olvidó lo más crucial si o sea el wey dijo wey voy a ir por la peluca entonces el wey dijo wey este wey ahora se va a dar más chingados vamos a ir a una arma y es como que de repente llega y dice oye este wey la gente están muy chidas las armas wey pero y la peluca de mi esposa y loki verga es como cuando ibas que tu mamá te enviaba las tortillas pero en realidad te ibas a las maquinitas ala pero ahi te va llega le dice tor hijo de tu puta madre hola si te maté hijo de chingada no 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 esperate esperate traje un martillo wey y tor dijo a ver wey entonces tor lo que hizo este le dijo wey prueba lo wey agarro lo calmo porque agarro tori a ver vamos a probarlo lo lanza contra una montaña y pum se destruye la montaña la verga lo huele a una planicia y dije a huevo lo que te amo carnal wey este martillo es la verga y la peluca es que ahi te va me canta hasta el final de esta puta historia llega tor con su esposa wey y le dice mira mira amor mira amor loki me dio este martillo super chingon y la peluca nunca pero mira mi martillo la peluca al final obligo a tor a ir a buscar con los enanos para que le hiciera la peluca pero ya era tarde entonces el pelo de Sylph por perder las propiedades mágicas y haber sido cortado se volvió negro no mames adoro los finales felices es que me encanta me encanta la puta historia porque es wey es que yo yo veía un sketch perfecto es un puto sketch de comedia que este ve a hacer esta madre wey porque esta perdón wey le digo ve wey te sorrido a ver hijo de tu puta madre la peluca le digo este no pero te traje este martillo y es el autor a huevo que bonito martillo soy la verga mi amor me traigo este martillo y la peluca pero mira mi martillo la peluca donde esta la peluca lo que me encanta es que imagino a tor todo feliz wey yendo con los enanos diciéndole wey antes de los martillos esta chingon pero le dito la peluca que te iba a dar al principio pero todo y los enanos que peluca wey esa noche tor durmió en el sofá si durmió afuera en el jardín como en aquella época no había sofá se fue al jardín ya sabes armas balísticas siempre resuelven los problemas y mi peluca pendejo en este caso este ahí sería en plan de lárgate hace frío no me importa no está la peluca no entras a la casa ahí está la siguiente historia que tengo es la del reino de los gigantes ¿por qué? más o menos un día tor y lo que decidieron que querían ir a la tierra de los gigantes por sus huevos es como que wey antes quiero ver cómo es la tierra de los gigantes vamos entonces se montaron en la carreta de tor que es jalada por dos cabras tor tiene dos cabras que son las que jalan las carretas que los que ya vieron el destripando la historia pueden saber que esas esas cabras pues bueno luego te lo explico en el camino de Jotunheim para descansar llegaron a un pequeño rancho y pidieron comida y bebida la familia del rancho tenía la bebida pero escaseaban en cuanto a la comida a lo que tor les comentó que podrían matar y comer a sus dos cabras cada día traería dos más para comer pidiendo un solo favor el hecho de que no se comieran los huesos de las mismas y los juntaran todos en el mismo lugar esto lo hizo por una sencilla razón tor tenía el poder de con los huesos revivir a las cabras que murieran cada que murieran dos días pasaron en la granja y al tercero como Loki no puede dejar de ser un mierdas le dijo a a Talfi el hijo de la familia que Thor no los dejaba probar los huesos porque eran la parte más rica de la cabra Talfi engañado por Loki se escabulló y robó un hueso de la cabra el cual en efecto estaba delicioso al otro día cuando Thor revivió a sus cabras una estaba como tullidita o sea le faltaba un pedacito de la pierna y caminaba toda mal está toda chueca ya que le faltaba un hueso de la pierna Thor como no puede ser de otra forma se volvió fúrico y empezó a intentar asesinar a toda la familia es como les dije hijos de su puta madre que no se comieran a mis putos huesos y a Talfi dijo no 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 cálmate 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 yo me las comí perdón mátame a mí mátame a mí mátame a mí Thor perdonó la vida de todos todos con la condición de que Talfi y su hermana volvieran se volvieran sus sirvientes y ambos los acompañaron a Jotunheim a lo que Talfi aceptó Talfi al comer el hueso de la cabra mágicamente se volvió el hombre más rápido del mundo ese es flash literalmente se come una cabra y se vuelve flash exactamente los tres compañeros llegaron a sí es que está muy cagado las historias nórdicas me encantan son muy cagados como que a veces esperas esto y de la nada te saca un conejo sí los tres compañeros llegaron a Utkat hogar de los temibles y soberbios gigantes del hielo lee lo que escribió Dante Strauss comer toleta no te hace veloz un rapidín a eso se referían los tres compañeros llegaron a Utkat hogar de los temibles y soberbios gigantes del hielo a los lejos contemplaron un castillo tan alto que para mirarlo tenían levantar la vista casi hasta el cielo básicamente tenían que romperse casi el cuello hacia atrás para poder verlo deseosos de encontrar refugio se deslizaron a través de las barreras y entraron en la fortaleza vieron allí una multitud de hombres sentados en bancos todos los cuales eran prodigiosamente altos les llevaron a presencia del rey de los gigantes el poderoso Utkar Loki recordemos que lo que es gigante entonces este es Utkar Loki que se comportó con una altiveza ante sus invitados sonriendo maliciosamente dijo a Thor si no me equivoco este niño debe ser Thor sin embargo puede que seáis más de lo que parecéis así de vista que habilidades y talentos posees porque debéis saber que aquí no toleramos la presencia de nadie que no se distinga en algún arte Loki exaltado le dijo pues la neta carnal aquí todos me la pelan comiendo nadie come más rápido que yo Utkar no es que no me vio cuando yo tengo hambre Utkar Loki aceptó el reto de Loki trayéndonos a sus hombres a sus hombres el gigante Loc para que convirtiese con Loki cada uno comenzó a comer por un extremo y lo más rápido que pudo y se encontraron justo en medio de la bandeja sin embargo Loki había comido toda la carne dejando los huesos o sea Loki llegaron o sea literalmente empataron al llegar al centro con la comida pero Loki se había comido nada más la carne dejó los huesos dejó los huesos pero Loc había consumido todo se había comido la carne los huesos la bandeja y hasta la mesa todos acordaron que Loki había sido claramente vencido preguntó entonces el rey que sabía ser que sabía ser el joven sirviente de Thor o sea Talfi digo bueno pues la neta la neta yo soy muy rápido o sea esa es mi habilidad contra cualquiera que me pongas ese castigo creo que puedo ganarle Utkar Loki Loki sonrió de nuevo y designó a un niño pequeño llamando Hook Huge para que corriera contra Talfi tres veces corrieron los dos jóvenes hasta una flecha lanzada a gran distancia las tres veces resultó ganador el niño Huge con tanta ventaja que el pobre de Talfi se encontraba aún a la mitad del camino cuando él alcanzaba la meta o sea literalmente el niño llegó a la meta y sus güeyes apenas iban por la mitad todos los presentes decidieron que era suficiente y que Talfi había sido derrotado el rey miró entonces a Thor preguntándole cuál es las actividades Thor respondió con voz profunda a ver cabrones nadie bebe más que yo Udgar Loki consintió e hizo venir a su copero con un gran cuerno del que los cortesanos bebían a menudo le dio el cuerno a Thor diciendo cualquiera que sea bebedor vaciará este cuerno de un solo trago aunque haya quien emplea dos tragos para ello pero tampoco será mal bebedor el que consiga vaciarlo de tres tragos Thor tomó el cuerno y vio que era grande y largo puesto que tenía mucha sed se lo llevó a los labios y bebió ávidamente sin respirar tratando de vaciarlo de un trago cuando terminó vio con sorpresa que el cuerno apenas había vaciado o sea realmente no le bajó prácticamente nada Udgar Loki habló con Thor bien bebido pero no hay que vanagloriarse pensabas que el afamado Thor podía beber mucho más sin duda vaciaréis el cuerno en tu segundo trago de nuevo el poderoso Thor bebió durante tanto tiempo como pudo contener la respiración y de nuevo vio que el contenido apenas había bajado guardé lo mejor para el final Thor comentó Rey con una sonrisa maliciosa debes beber mucho si queréis vaciar el cuerno con el tercer trago espero que mostréis mayor habilidad en los otros juegos furioso Thor bebió tan rápido profundamente como pudo tratando de vaciar el cuerno a toda costa pero nuevamente vio que la bebida apenas había bajado un poco desesperado devolvió el cuerno al copero bien dijo es evidente que vuestra fuerza no es tan grande como se esperaba pero decirte queréis tomar parte en otros juegos Thor dijo a ver hijos de su puta madre a mi nadie gana la chingada a ver por nuestro pinche juego la neta la neta la neta la neta por mis tragos nadie me va a ganar pero va 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 que me puedes hacer bueno nuestros niños pueden jugar un juego insignificante muy sencillo muy poca cosa es mira les propongo que que no soy en absoluto como pensábamos Thor levanta Thor a ver si eres tan vergas levanta del suelo este gato y un gato desapareció en la estancia para inversión de los gigantes obviamente son gigantes si es un gato gigante pero pues tampoco es un gato tamaño gato a comparación de un gigante Thor avanzó y agarró al animal pero por más fuerza que hiciese no conseguía despegar del suelo las patas del gato la espalda del gato se encorvaba mientras Thor le intentaba levantarle el pinche gato estaba tirando la hueva ahí está Charinoco echando la flojera ese acuerdo sería la perdición en todas las cervecerías no sería la ganancia esta historia está cagadísima de risa es que está muy bueno este al final Thor solo logró despegar una patita del gato del suelo y finalmente Thor renunció el gato es grande pero Thor es pequeño furioso Thor desafío a ver hijos de la verga neta ya ya me vale verga el que se quiera poner conmigo le parto su no me importa que se le parto su puta madre estoy hasta la verga me parto les parto su puta madre y Utgard se rió de nuevo no creo que ninguno de mis hombres quiera rebajarse a luchar con Thor sin embargo pienso que la vieja él mi nodriza o sea su la viejita que lo cuidaba pueda proporcionarnos algún desafío y entró en la sala una vieja desdentada o sea sin dientes con la espalda encorvada a la que el rey de los gigantes invitó a luchar con Thor wey imagínate que es la abuela Coco es la puta abuela Coco o sea llega la pincha abuelita Coco voy a decir no te partas tu madre pinche Thor desesperado arremetió contra ella una y otra vez pero cuanto más la cosa más firme perdimos un Yenshiro no te das cuenta aquí está wey por qué Yenshiro dígase ahí ahí está oh oh dios mío ok pero cuanto más la acosaba más firme se mantenía ella pasaron mucho tiempo peleando pero finalmente fue Thor quien dobló la rodilla Oscar Lockheed dio entonces por finalizar los juegos y dijo que ya tendría nuevas oportunidades para mostrar su valía había quedado probado que los dioses nada podían ante la fuerza de los gigantes no obstante no estoy muerto y no estoy agonizando no obstante les invitó a pasar la noche en el castillo y les ofreció su hospitalidad al día siguiente los compañeros abatidos comieron en el castillo más tarde y reprendió su viaje wey que vaca imagínate que vas de vacaciones te creas en más vergas y te bajan de huevos de un chingadazo básicamente es una mal broma para un mal día yo estoy discutiendo así en el cuarto diciendo yo puedo comer más que nada tú cállate pinche Thor wey tú ni siquiera le puedes perder su mano a una anciana ya y tal si tranquilo no wey cálmese tú cállate wey tú perdiste con un pinche niño wey que madre quieres hablar soy el más rápido del mundo ya llegaron ya ok Utgard Loki los acompañó hasta la salida del castillo y preguntó a Thor si en sus viajes había conocido a alguien más poderoso que él Thor respondió que había sufrido una gran deshonor en manos de los gigantes de Utgard y lo que más le mortificaba era que le conocí y eras el hombre de poca importancia pero Utgard Loki dijo bueno ya wey ya les digo la neta les voy a decir la verdad ahora que habéis salido de mi castillo les voy a decir que pedo la neta yo jamás reiné en este castillo nunca la verdad nunca imaginé que ustedes tuvieran esta fuerza la neta yo no soy tan alto o sea si estoy soy un gigante si estoy alto pero la neta no estoy tan alto no soy el tamaño de una puta montaña este la verdad los engañé todo ese tiempo con mis trampas con magia la verdad los hipnoticé la neta en primer lugar aunque Loki tuviera hambre o sea que comiera todo lo que quisieras jamás jamás iba a ganar porque Loki no era mi mi camarero es el fuego o sea el fuego consume todo o sea destruye absolutamente todo no buen fuego ajá de hecho log significa fuego oh mira la neta es normal es normal tal que hayas perdido wey me sorprendió que llegaras a la mitad casi casi o sea que llegaras a la mitad del camino a la mitad del tiempo wey no mames eres bien pinche rápido tú competiste contra un pensamiento wey huge es pensamiento o sea o sea en el momento que tú piensas algo obviamente es un pensamiento viene chinga wey obviamente no llegan rápido el pensamiento oh oh bien y en cuanto al cuerno wey no mames Thor te mabaste wey le bajaste el cuerno estaba conectado con el mar wey le bajaste centímetros al puto océano sea que literalmente casi los deja sin el mar la neta wey trataste de levantar al gato el gato wey no seas mamón wey el gato wey es la serpiente wey trataste de levantar a jorgen gander wey esas serpientes del tamaño del wey es un puto reino esa puta levantaste un poco un reino no seas mamón wey oh dios mío y te acuerdas la viejita con la que luchaste wey ajá la mi institución dice él bueno esa encorgada viejita no no es otra cosa que la vejez o sea casi vences la vejez wey casi te quedas casi consigues juventud eterna jamás vi a nadie resistir tanto tiempo como como tú hiciste y ahora que nos vamos a separar debo admitidos que lo mejor para vos y para mí será que nunca más nos volvamos a encontrar la fuerza de uno y las artimañas del otro no hacen estar igualados y nada y nada podríamos uno contra el otro cuando todo escuchó esto se emputó y le quiso pegar un putazo a Utgard pero Utgard desapareció desapareció justo al tiempo y dijo a ver hijo de tu puta madre no 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 la verga la verga la verga la verga donde está tu puto castillo voy a partir tu puta me volteaba y ya no había nada era una puta planicie y despierto en el sueño y Thor despierto sin piernas dios el bebé sorprendido los he intentado engañar por mi magia todo lo cambié por mi magia todo lo cambié es que me gusta mucho la pincha historia de Talfi la historia de Talfi está bien vergas y bueno a qué conclusión llegamos a todo esto damas y caballeros está cagadísimo y fácilmente les hicieron catfish sí sí bueno en este caso había cat snake aquí aquí en dios literalmente no le hicieron catfish o sea creo que la gran mayoría de los dioses se usan el radio catfish son todos llegamos a la conclusión que el catfish era necesario entre los dioses pero no sabíamos hasta qué punto oh dios ahí va te van a hacer que te apaguen el cigarro el chiro dijo que en cuanto te viera con un cigarro prendido literalmente te obligaría a apagarlo no hay pedo no hay pedo este tengo el tiempo suficiente para jugar aunque sea un poquito eh la otra historia no quitas la opción o yo mismo te voy a te voy a obligar a la desesperación por algo están los puntos de hecho por algo los puntos están hechos para que yo deje de ser tan fumador pero me vuelvo más alcohólico porque tiene también la opción de shots dice Dante si sufres ataques violentos recuerda que tú no eres Thor él es un dios y tú no toma tu medicación infeliz ya va otra canción que nos haces cantar ahí va el robo del martillo un día Thor buscaba en mano su martillo así empieza la historia Thor se levanta un día y no ve su martillo por ningún lado donde está mi martillo si dice a Loki oye wey la neta perdí mi martillo la neta el martillo que tú me dices lo perdí wey como verga lo perdiste no sé por algo lo perdí wey chica tu madre ayúdame a buscarlo ok va wey es que yo quisiera ver una caricatura wey hecha con las aventuras de estos dos pendejos wey porque están muy cagadas wey mame ok pero sigue he perdido mi martillo el arma que va a ir ayúdame a encontrar Loki se disfrazó de alcohol y sabiendo que el martillo lo tenía el rey de los truzos ah ok para esto Loki tiene tanto conocimiento como como Odin no tanto tanto conocimiento pero si sabe bastantes cosas entonces puede ver hasta cierto cosas ciertas cosas que pasan entonces ok pues más o menos sé que no puede tener entonces vamos a ir a buscar al gigante Tyr es Tyr el ruidoso llegó hasta el hijo oye este wey este la neta dame tu martillo la neta la neta oye que pedo oye regresame el martillo wey yo sé que te lo robaste ajá Tyr es un gigante ciego ajá es una mala broma es que ahí te va le digo y dice Loki a huevo les daría monedas pero ya lo hicieron de gratis este la neta o sea Loki dijo este wey es ciego a huevo le dice si le guste mira sabes que sabes que si quieres si quieres te quieres tener el martillo de regreso quiero que me pases así a Freya perdón a Freya freya es una de las hijas de Odin que es la más hermosa de todo el reino ajá no perdió el tiempo obviamente pero este wey todo gigante todo feo todo ceguetas wey agarra y le dice no pues es que quiero que no se déjale y le dice ah va 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 yo te traigo así va de regreso ajá y le dice ok va si tú entregas el si tú entregas el ñornir este este oye si es cierto buen punto ah short oh pero ya leíste lo que también te escribió Dante Strauss wey es por conocimiento si todo el mundo te dice que es la más bella si todo el mundo dice que es la más bella si todo el mundo lo está repite 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 pues el wey dijo wey estoy ciego wey pero pues si todo el mundo dice que es la más bella un buen punto este como sabes que es la belleza si estás ciego pues nada más es como te imaginas pues la más bella pues todo lo que me dice es lo bonito entonces ya bueno pues todo está chido bueno va todo con el poder de la imaginación y los comentarios de todos los chamacos este y ella dijo ok va 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 te traigo un freya porque lo que hiciste un plan este la neta Thor sin su martillo digo no puede con nosotros wey no puede con nosotros ok así que neta wey si no me traes a freya no regresa el martillo ah ok va entonces Loki regresa y le dice a freya le dice oye wey la neta dijo este wey que pues solo va a dejar el martillo y freya dijo no ni mergas no ni mergas pero otros no me casaré con eso no también está bien cabrón burlemos al gigante con más mañas este la neta vamos a hacer esto y dice Loki wey la neta vámonos tú Thor vístete de mujer wey por qué wey va a estar chido hazme caso vístete de mujer wey y este wey es ciego cuando yo llegué pensó que eras tú entonces el wey no se va a dar cuenta wey ah ok va 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 entonces así así todo barbón Thor se vistió de mujer es una fase y Loki y Loki como es Loki siempre me dijo ah pues te acompaño le wey porque te viste mujer mamá wey me va divina yeah Loki es el el binario original wey no mames el no binario original y la neta dijo bueno va vamos ajá ya que pedo chingada madre madre como que vamos a la verga entonces fueron los dos vestidos de mujer este y ya se fueron hasta hacia el hacia donde estaba el trono de Tyr mmm y la neta le dice a huevo Freya aceptó y aquí está Freya recordemos que Loki y Thor se pueden bueno que Loki puede transformar también las cosas entonces transformó a Thor más que bueno más que transformar a Thor transformó la visualización de todos los demás o sea hizo que todos los demás vieran a Freya o sea que era Thor pero estaba o sea pensaban que era Freya todos los demás pensaban que era Freya y que Loki venía vestido de drag o sea porque Loki bueno no Loki si se transformó en mujer porque Loki ah entonces los demás gigantes que estaban alrededor veían a Freya el otro el que no veía porque pues podía tener los engayos de ese rollo pues literalmente veía a Thor pero como no veía oh como rayos entonces cuando llega la supuesta diosa el el Tyr dice a huevo vamos a organizar un festín entonces Thor se sienta al lado de Tyr pero como es Thor y no tiene así agarra y empieza a comer así como come Thor a la verga es como que a la madre y empieza a comer todo y el gigante nada más escucha todo esto después de escuchar los platos y como van cayendo y todas las madres y dices oye wey que pedo oye Freya tu apetito tu apetito tu apetito está muy cabrón o sea wey que pedo bebes un chingo oye de Chiro se salió ah valiendo verga dice bueno chicos acaba de surgir un problema y ya no podré estar más gracias por invitarme y la verdad se me hizo mucha ilusión ojalá vuelva a participar en el podcast que nunca debió existir gracias Shari y a Chocolatero espero que algún día seas un helicóptero bache los quiero te queremos te queremos y si algún día se volverá se volverá un helicóptero el día el día que quieras ser invitado pues ya sabes estás como no te he invitado el podcast sin pedos es que dan de Stroud es que tiene más sentido solo un ciego no se fijaría que su vieja estaba armuda y Loki es como que es que me veo divina ok entonces ya le dije wey no seas mamón no seas mamona wey o sea comes un chingo y bebas un chingo y ya le dice Loki le digo este mira la neta es que Freya tiene un chingo de hambre wey la neta estaba tan nerviosa wey por conocerte y estaba tan emocionada que la neta no no había comido en ocho días le digo este ah ok bueno y tiene sentido vale entonces wey agarra y dice ah bueno entonces te puedo dar un beso le digo este y Thor si yo estoy encantada que la besa y Thor se queda como le levanta el vuelo wey y nada más siente la puta mira aunque no la vea siente la pinche mira asesina de Thor y el otro se esponde como que a la verga wey que pedo wey que chingados no y ya se queda como que no 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 tranquilo 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 es que mira la neta la neta esta asi wey porque es que estaba tan nerviosa que no ha dormido en ocho días es que estoy panzona dice date estoy en mis días culero ok ay dios mio ok prosiga 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 caballero prosiga prosiga mis ojos entonces le dijo ok perfecto ok pues ya la neta la neta si entiendo y me alegra que estés tan emocionada espera estaba tan emocionada y estoy tan emocionada por eso que mira vamos a adelantar la boda vamos a hacer la boda aquí traigan el premio y trajeron el martillo de Thor y el wey se lo puso enfrente porque dijo es que como tú eres preye como te voy a cambiar por martillo te voy a poner enfrente y el martillo va a sellar lo que sea en nuestro matrimonio entonces traen el martillo de Thor cuando tuve el alcance Thor agarra el martillo se quita se quita se quita el velo no se quita el vestido aclaro jamás se quito el vestido y agarre y agarre y dijo pues a la verga hijos de su puta madre y empieza a matar a todo el mundo y Tiro me dice no wey ya wey ya wey ya wey ya wey muere ya wey a la verga a la verga no quédate a tu martillo wey no hay pedo wey ya 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 ahí muere wey no nos mates todo ese rey y dijo la verga putos ya me vestí de vieja va a partir su puta madre y empieza a dudarse de truenos y aire todo el pinche lugar Thor incente y destruye todos Thor lanza el martillo y mata y timida de un putazo después mata a todos los pinches gigantes a la verga y Loki nomás de un lado cagándose de la risa wey viendo como todo el pinche desmadre wey y ya Thor recupera su martillo y se van los dos regresando a la nave siguiendo vestidos de mujer no mames ay y eso es la historia de Thor se volvió un drag queen si no todo era drag es que era el vestido de la abuela no es que era ropa de Freya wey o sea si la si la estimaba la ropa de Freya pues Freya se iba a emputar wey el vestido de la abuela no mames y esas son las historias que más me gustaron de Thor y Loki o sea hay más historias está por ejemplo la historia de de Loki cuando se embaraza del caballo este que esa es más o menos la historia de que un un gigante elijo que iba a construir una muralla super chingona para los dioses y dice no mames no la puedes construir no wey no mames no wey no puedes hacerlo todo ese rollo y dije Thor ah ah bueno pues yo creo que los dioses no tienen mi poder y los dioses ah simón wey llegale tira al león y llega el lo que es otro lado a que no le haces en seis meses hijo de tu puta madre y el otro ah que no digo no mames Loki digo va 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 pero si la hago me das así y Thor no mames es mi esposa no wey tranquilo no pasa nada no lo va a hacer no pasa nada mami cuando ya con tres meses ya llevaba casi casi todo casi tres cuartos de la muralla hecha y fue como que Loki hijo de tu puta madre que pedo wey el wey si lo va a hacer y yo ya veo ah no es que este cabrón no sea wey traía un pinche caballo gigante wey que era el caballo en el que pues le ayudaba a construir todo este pedo entonces a ver como le hacen a Loki no a Freya fue el gigante Tyr el el otro gigante todas las historias de de los de de Asgardiana son mucho entre gigantes y y dioses o sea dioses entonces es como de que dependiendo cual es cual pide otra en este caso este este gigante de especial quería a Sylph este si veía este no mames entonces pues ya le dije no pues no mames no pues no se como hacerlo entonces agarra a Loki se transforma en una yegua y y engatusa al al caballo pero ve que ve que o sea se los no me estaba no me estaba ligando es como que no me estaba escotoreando vamos por un Star o algo así o sea todo tranquilo pero el we no es Freya no es si es Freya ok vamos a hacer creo que si es Freya creo que si es Freya es que no estoy muy seguro seguraría que era Sylph ajá entonces wey agarra y Loki wey ve que el pinche caballo se pone así super cabrón y agarra a Loki y se va a la verga y entonces el caballo todo viene imputado wey agarra y empieza a corretearlo también a la chingada y se va y Loki se pierde como por un año para esto obviamente el 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 este del el gigante pues no logra terminar esto porque pues ya no tiene su cámara su o sea el que estaba ayudando y pues bueno ya perdió se va se va pero pasa los pasa el año entonces pasa un poquito más de tiempo y se cae wey wey violó al hijo de su puta madre ah que termina el panzón wey no mames no mames le digo si todo este tiempo me fui porque estaba embarazado y los demás los tíos cagados de la risa no se rían hijos de su puta madre no mames yo lo haría mira y que dice pues dice pinche caballo y creo que hizo un gigante si no me fue no recuerdo no recuerdo muy bien que fue lo otro que parió porque parió un un corset y no recuerdo otra cosa este pues ya regresa y le digo wey pues mira lo que tú te metiste en todo este pedo wey o sea tú solito te metiste en este pedo le digo si ya la verga pues ya quédate con este pinche caballo y de hecho el caballo de Odin al lado el que los lleva a las guerras es el rollo es el hijo de Loki y es cagado porque el Ragnarok es contra los hijos de Loki porque los hijos de Loki son este son Jormungandr la serpiente del Midgar que nunca deja de crecer es Hela la diosa del inframundo una mitad mitad bueno mitad bueno como humanoide y otra mitad cadavera y está Fenrir que es un perro Loki y este caballo es mi hijo Thor te cogiste una yegua yo era la yegua Loki creo que es de los pocos dioses que es padre y madre a la vez es el sueño de todo trans déjate tú creo que es la primera mamaluchón así no mames ok nunca lo vi de esa manera acaban de traumarme de otra forma oh mierda yo te fui esta noche literalmente te dedicaste a traumarme yo que wey son historias de dioses y ahora si vengo con la que en lo personal va a hacer que mucha gente se vaya de este stream ¿por qué? porque vamos a hablar de la biblia madre ok vámonos por tema más serio no ¿cuál serio? están igual bien pendejas las historias de la biblia pero ahí está ¿por qué? ya ve es de la biblia no se suele describir mucho de su apariencia física en la misma realmente es que de hecho no se habla nunca se dice cuál es la forma lo único más cercano se puede decir es de que a como se vea Dan a como se vea Dan se debería ver Dios ajá o sea desnutrido flaco desnudo este con barba eh con cricoso básicamente ajá pero yo sé pero yo sé que Dios es como Morgan Priman es un negro guapo este viejudo y me va a explicar sobre la vida si en mi casa no me evangelizaron no lo harás tú este ahí te va se cree que la imagen más cercana de Dios es la es la la imagen de Dan ya que como dices se creó esa imagen de semejanza eh la idea de la barba más que nada se le ponía por la sabiduría o sea porque se decía que una persona con edad edad y con todo ese rollo tendría que tener el cabello largo y la sabiduría por el tiempo que lleva vivo Adán tiene el pelo corto castaño porque no lleva tanto tiempo vivo ahora voy a contar un poquito del génesis antes de antes de antes de empezar con la historia porque el génesis es muy curioso ya que Adán era un puto niño berrinchudo y Lili Lili debió mandarlo a la goma desde el inicio y lo hizo en los antiguos testamentos se puede lograr leer que Dios no creó al hombre solo no creo con Lili creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo con los genitales ni siquiera fue que creó los genitales para la protección en ese sentido porque ya los había sacado de los mismos de los animales lo que pasaba es que a Adán no le gustaba la razón por la que Lili fue expulsada del del edén es porque Adán solo quería tener sexo de misionero ay por Dios era un huevón era un huevón era un huevón le encantaba ser dominante al revés era carácter quería ser dominante pero Lili tenía un carácter igual porque tenía el mismo carácter de Dios Lili era recordemos que de hecho dice la idea de que Dios es todo y eso quiere decir que Dios es hombre y mujer y era la realización física de cómo se vería la mujer una fémina tipo Dios básicamente eran como gemelos eran como gemelos pero una fémina y otro masculino pero Dios decía que literalmente quería que la mujer fuera sumista para servir al hombre como todos los ángeles hijo de pero Lili agarró a Adán y le dijo pito y se fue sí básicamente fue que le dijo no yo no quiero hacerse bombada bueno pues le llega pues me voy a la verga y se fue literalmente lo mandó a la bomba ajá y en esa misma noche crearon a Eva no porque Eva es la tercera esposa de Adán te estás jodiendo exactamente cuál fue la segunda porque Adán primero le dijeron oye wey este pues es que esta wey la dita me dice esta vieja me dice esta vieja wey la neta no me gustó wey pues más una más buena que si me casca caso wey entonces agarró agarró barro lo levantó los moderadores casi me censuran no es el bote automático de Twitch es el bote entonces nada más tengo que activar los cíperos entonces Lilith la segunda esposa de Adán que ni siquiera tuvo nombre fue creada a partir del barro pero Dios la creó de afuera hacia adentro de adentro hacia afuera perdón empezó por los órganos y empezó a crear los órganos empezó a crear todo este pedo y la fue creando poquito a poquito pero Adán al ver esto se horrorizó porque dijo no no mames no mames no mames no wey no wey no wey que puto no wey que horrible wey no 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 quítala 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 ah ok entonces Dios ya está así creada fue como dijo ok la volvió a hacer masita como si fuera un play-doh wey ok a la verga entonces wey que verga quieres no pues es que quiero una que si hizo a Eva dijo bueno va no te la voy a hacer de barro pasame una de tus decías acá y le dijo ok no ok eres 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 bien eres bien la verdad no vale madre duérmete durmió Adán el primero fue uno traumatizado creó 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 a Eva y mientras estaba durmiendo Adán a partir de la costilla y ya pasó todo el desmadre pasó todo lo del edén y bla 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 durante las historias tenemos historias donde Dios hace un chingo de pendejadas y ahorita les voy a contar las más curiosas las que más me gustaron a ver la primera se llama jamás insultes un calvo ¿en Lebracers? no ahí te va esta cuenta la historia de Eliseo un hombre sabio sin embargo tiene un problema es calvo no mames me acaba de correr mi gato no se ve como un problema porque no tienes tan chapú y acondicionador bueno en ese entonces me acaba de correr mi gato de la silla como la escena de John Burgarder y Thor y literalmente veo como mi gato esperó el momento oportuno para empujarme y decirme esta es mi silla todo gato debí llamarte John Burgarder este es que para esto mi gato se llama Biscuit Nostradamus ah si su nombre es Nostradamus wey quería que rimara con Biscuit quería una cosa tierna y al mismo tiempo que que metiera miedo llama Biscuit Nostradamus de hecho le quitó o sea realmente no lo hizo de una sola costilla se dice de hecho en la historia que realmente le hizo las dos pero que era como más bíblico el hecho de quitarle una costilla para que fuera que tuviera una parte de él pero que pero que él la completara porque o sea realmente cuando se hizo la reedición de la Biblia se cambiaron varias cosas realmente se hizo las dos costillas realmente se cambiaron que mamadas si porque decía como que es que es que yo también digo lo mismo si metafóricamente como está hecha una costilla y le falta una ella es la parte que le faltaba a él para entonces Biblia ok va Eliseo tenía un problema que era calvo un día estaba ocupado de sus propios asuntos caminando hacia Betel cuando has atacado por una banda itinerante de niños unos niños llegan y se llegan a burlar de Elise jaja cabeza calva pinche calvo vale verga carajo Eliseo es niño de de Quintoria si si de hecho de hecho son niños como de 10 12 años 5 años o sea son niños chicos Eliseo simplemente se volteó y le dijo dios señor por favor maldice estos niños que me está diciendo calvo a lo que dios resolvió mandando dos osos del bosque para mutilar a 42 niños en serio si no mames buena buena forma para que la gente deje de seguir su iglesia no mames todo el mundo piensa que de hecho Jesús o sea todo el mundo dice wey pues es que bueno si dios del antiguo estresamento pues era muy castigador pero Jesús era toda madre no 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 Mateo 19 y Marcos 11 13 14 a esta historia le digo berrinche contra una planta Jesús camina por Betania y se siente un poco hambriento se encuentra con una higuera lo que da higos pero desgraciadamente es estéril no puede dar no puede dar frutos no no esta fruta en particular o sea no tanto esta planta en particular o sea no tanto que la planta en general no pueda dar higos sino que esta en particular no podía ya que es la temporada baja para los higos molesto Jesús le dice oye este pues la neta da frutas yo soy Jesús soy Salvador da frutas la higuera le responde si habla le dice no no puedo lo siento no puedo ah si estas maldita entonces la higuera se muere en chinga no inventes espérate en serio eso estaba en la biblia eso está en la biblia Mateo 21 19 Marcos 11 13 14 en chingues porque no enseñan esto en la iglesia porque no les conviene sería más interesante pero en qué parte en el viejo testamento no 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 esto esto ya es el nuevo testamento ya es cuando nace Jesús es Mateo ah Mateo 21 19 Marcos 11 13 es el nuevo testamento de hecho de la primera lo pueden buscar en dos reyes dos reyes dos 23 24 en estos momentos solo por esta clase de cosas buscarle la biblia espera este a esta historia le llamo si Dios si Dios te da la espalda agárrale las nalgas ¿por qué? conocen a Moisés ¿no? el que abrió los manos bueno finalmente pudo encontrarse con Dios cara a cara estaba muy emocionado cuando llegó el momento Moisés se posiciona sobre la piedra dispuesto a ver al mismo creador los ojos pero Dios la neta dice la neta güey tú eres muy chido moveciste todo este rollo pero la neta estoy muy carita güey la neta la neta me freseo y no te puedo mostrar la cara es asquito ¿qué te parece si te muestra el culo? no ¿es en serio? no 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 es cierto el dejará que Moisés le dé una mirada a su parte trasera cito y quitaré mi mano y verás mis partes traseras pero mi cara no se verá ¿por qué? ¿en qué parte del testamento está eso? éxodo 33 23 éxodo 33 23 33 23 a ver no 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 chingues es en serio no 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 seas así no ¿por qué? no no y en serio esta no es tanto de Dios pero está en la Biblia y es la historia de la petición yo le puse la petición más extraña de un rey es que es que es que es que no no sé qué decir o sea no sé qué decir esta noche me has traumado con tantas anécdotas de dioses entre la muerte de Maui y ahora literalmente que no le quiso mostrar la cara sino que le mostró los cachetes traseros o sea no manches no sé qué decir tiene una divina tiene una divina retaguardia esto me encanta en la historia le pongo la petición más rara de un dios de un rey ok Samuel 18 25 estoy dándoles en qué parte de la Biblia los pueden encontrar para que no crean que me estoy inventando nada de esto dice dice Danto Straub las garnachas divinas chica dice que te hace creer que estaría desnudo güey dice que se iba a quitar las manos o sea voy a quitarme las manos para que puedas ver la guardia te estaba atrapando tapando el trasero con las manos para que se las pudieras ver güey dice Dante le tiro un pedo santificado no era el aire raroza de Guadalupe ok Samuel 18 25 esta la voy a citar y Saúl dijo de cita hacia David el rey no desea la dote sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza el enemigo del rey pero Saúl no pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos 18 26 cuando sus siervos declararon a David estas palabras pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes del que el plazo se confiese 18 27 se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno al rey y Saúl le dio a su hija Mical por mujer me imagino que da es como de que oye wey me gusta tu hija que necesito dame prepucios porque quiero prepucios no preguntes quiero prepucios quiero prepucios ok ok no pregunto más y eso está en Samuel 18 25 no mames y para qué necesitaba tantos prepucios nada más nada más wey para presumir que mató varios filisteos pero por qué los prepucios las verdaderas preguntas que se deberían de hacer a la biblia de hecho dice dice este Dante Juan prepucios neta estás enfermo Parker Ica claro que no Dios metió a Moisés en la grieta de una roca cubrió la grieta con su mano para que no lo vea porque el que vea a Dios a la cara muere y cuando dice que iba a quitar la mano era de la grieta de la roca no de su ajá vuelvo a ver vuelvo vuelvo a leer vuelvo a leer y quitaré mi mano y verás mis partes traseras pero mi cara no se verá no mames no eres digno no eres digno Dante Stroud no podía cortarle las cabezas como la gente normal obvio pero no sé qué pasa en la puta biblia y su obsesión con los prepucios no mames no mames de esta de este de este final dejamos leer el versículo anterior creo leo el versículo anterior no hay pedo ok es a ver éxodo 33 este ya está este ya está modificado este está modificado viendo al pueblo de Moisés tardaba en descender del monte voy hasta la parte final porque este está largo aquí aquí me sale con otra pelejada aquí mi ángel irá delante de ti pero en la vida del castigo yo castigaré aquel pecado y Jehová irió al pueblo porque no creo que creo que me fui hacia delante no sí no sí al que pecare contra mí a este recaeré yo en mi libro el siguiente el siguiente es aquí está 33 Jehová dijo me dices anda y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra en la cual juré a Abraham y a Jacob diciendo a tu decidencia le daré y yo enviaré adelante a ti a mi ángel y le echaré fuera el cananeo y el amoreo al eteo al fereceo al ebeo y al jebuceo pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura service no sea que te consuma del camino y oyendo al pueblo esta mala noticia vistieron el luto y ninguno se puso sus haraposos vamos a saltar un poquito vamos hasta la parte normalmente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo un Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña cuando pase mi gloria yo pondré en una hendidura de la peña y te cubré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré y verás mis espaldas más no se verá mi rostro wey de todos modos es como de que le tapó para que no viera si es cierto tapó la grieta con la mano para que no viera pero cuando quitó la mano lo que vio fue la parte trasera un culo o sea ok podríamos decir que no está viéndole el culo y que le está viendo la espalda pero el antiguo prestamento porque estoy sacando esto de la la que es la edición antes de dame un segundo es que no me acuerdo quién fue el que editó la biblia editor de la biblia la de los ochentas o la de los treinta que editó la biblia aparte del papo de santamazo creo que muchos han editado la biblia al paso del tiempo porque en la biblia de mi abuela el de mi abuela y porque todavía me acuerdo literalmente te describían hasta las violaciones si he hecho y y y todavía me acuerdo porque mi abuela decía en una parte no me acuerdo en cuál que dios castiga a sus hijos metiéndoles estacas por el trasero y yo así de qué güey porque estamos hablando de las partes más cagadas de la biblia Dante o sea no estamos leyendo las partes así como de que o sea que son muy huevo y no estamos así como que de toda esa parte es que de hecho lo chistoso no es que del todo esté errado lo que dices le importa es el contexto y ya no si si o sea de hecho dices o sea pon tú que igual vas a decir que le vio la espalda o sea pinche pero de todos modos sigue siendo igual de culero sigue siendo igual de culero pero básicamente lo que dices es que ok no sé ok va no sé está por las malas date estrado te acuerdas cuando literalmente estuvimos haciendo chistes de la biblia porque literalmente en el bautizo de Sophie teníamos que oírlo y se nos ocurrió este las razones por las cuales casi casi hacer un pinche chiste entero de por qué la biblia está cagado pues casi lo mismo es aquí literalmente es lo mismo ay yo por qué yo soy ateo este pero bueno este es que lo hiciste estudiar es que está chido la verdad estudiar de mitología está chido o sea yo estuve investigando y estuve leyendo varios libros y varios textos interesantes sobre diferentes mitologías diferentes dioses y te quedas con cara de que wey que pedo wey o sea a Buda le grafitearon y le orinaron los dedos Odin Odin por sus por sus huevos se clavó en un árbol a Maui lo mató una vagina dentada oh mierda este y todo y todo por culpa de los carnales la mayor lección que dio Maui es nunca confíes en tus hermanos o sea la verdad que Tori Tori Loki son una pinche pareja de risas wey y están bien pendejos wey o sea la verdad es como que toda esta pinche mitología es como que te la lees y te quedas como que chico está la pinche mitología wey dice Dante Strauss y por qué un chesco con sabor a sufrimiento sabe mejor que quieres lamer mis lágrimas así la traumada en este podcast fui yo bueno chicos cuál fue su parte favorita me lo correcto el nombre de dioses ya ve los testigos de Jehová quedaron en people clown de hecho es que ya ve curiosamente es la es uno de los dioses malignos de otra religión de los que igual están muy cerca de los romanos no estoy muy seguro eso lo había investigado hace tiempo tendría te lo te lo te lo aseguro para el siguiente stream si el siguiente vez que hablemos de dioses se los aseguro y se las cuento completa pero si ya ve el nombre ya ve viene sacado de otro dios maligno de otra religión quiero llorar quiero llorar chicos chalinoco tu parte favorita a la madre la que no sufrí tanto adiós es que literalmente esta noche si no me traumaste con Zeus me terminaste traumando con Magui sobre todo con Magui creo que me voy por Magui me enseñó algo que lo tengo que llevar en el fondo de mi corazón y es que si vas en una misión suicida esas que estás casi casi sabiendo que vas a morir literalmente no llevas a tus hermanos porque se cagan de risa en medio de la diosa de la muerte y literalmente ella cierra sus piernas es que tiene que ser también sincera también fue culpa de Magui porque es que no mames es como que 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 onda yo también me cagaría de risa wey pues si cabrón pero pero no era parte del plan maneras de morir chocolatero tu parte favorita todas pero en especial Loki y Thor es que lo que hay que es madre dice dice y cashari escribe ese nombre a ver si podes que nombre adiós pero cual de las aventuras cual de las aventuras de Loki Thor cual fue la que más te gustó adiós la de la peluca y el martillo como olvidarla dice Dante mi fuerte favorita fue haberlos hecho cantar destripando la historia fue hermoso la verdad que igual todos me gustaron este la verdad yo me quedo con yo me quedo yo sé que igual tal vez puede ser una mala traducción pero es que es demasiado bueno el hecho de que Moisés le dijo wey voy a ver adiós a los ojos no ni madre ve mis nalgas maui te dice maui maui es maui esta hey pero wey dios hay algo que hizo con Moisés literalmente le enseñó lo que era el ojo de Sauron pero en otra versión a ver chocolatera como jenshiro se fue ya no se pudo quedar jenshiro normalmente tenemos la idea de que el invitado es el que pone el tema pero como como tenemos a la versión a la versión femenina del chocolatero chopratera alguna algún tema que te gustaría para el siguiente podcast que tema te gustaría para investigar para el siguiente para el próximo jueves puta si a mi me preguntan eh a ti puede ser lo que sea lo que sea yo lo investigo y le hago un contexto chistoso aquí se hace una faramalla grande son todos los jueves que valen la pena vale a repetir vale a repetir puede haber puede haber tanto fobia dos como filias dos como este dioses dos podemos hablar igual de animales inútiles dos lo que quieras dos o puede ser algo nuevo algo nuevo dijimos que la dos sería para la siguiente temporada bueno va 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 a ver dice dante enfermedades mentales esa yo entro entro también investigar ese va a estar chido ese va a estar chido esa es mi rama oh dios este va a estar chido este va a estar chido porque ok si me quieren ir a investigar y cada quien se quiere aventar un tema no sé si me ayudas con esto Sherry eh pido trastorno de identidad disruptiva el TID uh no vamos a investigar varios vamos a ver cuáles hallamos porque la neta esto es un tema amplio perramente amplio dice dante básicamente le dijo no me puedes ver pero dejaré que veas mis nalgas divinas ok ok dante ok después después de enfermedades mentales hablamos de comida espérate que clase de comida comida rara ay dios ah no yo no tengo panza jejeje oh va a ser el segundo va a ser probablemente ok tenemos esta semana va a ser entonces enfermedades mentales ajá el siguiente va a ser este comidas raras y va a ser probablemente el segundo podcast donde hagamos vomitar a alguien no no se los ala dios porque 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 siempre me castigan a mí que tienen contra mí bueno chicos este sus redes chocolatera quieres alguna alguna red al momento es la única red pero espérense más muchachos oh dios mío el día de hoy descubrimos que el chocolatero chocolatera es 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 lucky es lucky güey tiene sentido tiene sentido el personaje el chocolatero igual es técnicamente lo mismo es alguien que se transforma en diferentes personas para cumplir tratos tiene sentido no sé tú pero me cayó mejor la chocolatera hija de la chingada hija de la chingada tenía que decirlo y lo dije que la chocolatera se oye sensual si un día logramos juntar los multiversos y logramos meter a la chocolatera y al chocolatero en uno mismo en un mismo stream voy a hacer al mismo loguito el chocolatero pero le voy a poner maquillaje adiós espérate eso quiere decir que también tienes tu versión alterna y yo tengo mi versión alterna eso quiere decir que las versiones alternas chocarían y se formaría una catástrofe culera día de los el caos día de los multiversos de acuerdo yo yo sé quién hará mi voz en su alona dios mi multiversos mi multiversos todo el día como loli verdad si de hecho pide la pide la ayuda ya sabes quién si si ya sé oh dios mío esto se pondrá lindo de hecho estaría bien un día si hacemos un día de realidades paralelas de la realidad más curiosa o cosas así estaría chido que traigamos al chocolatero y la chocolatera a tu y tu versión alterna y yo traigo mi jeter vender oh dios mío para mí eso es un un trato genial chicos pues muchas gracias porque gracias a ustedes este podcast existió vamos a hacer una raizinha quien está conectado está está zican zican está toda madre yo tengo uno yo tengo uno este y está pasando one piece a ver a qué llama dus lover ahorita te lo escribo dos te penumbra dos flor no me vayas a mandar que la última vez me mandaste con alguien un chingo de seguidores y también la idea es también de seguidor un poquito de la gente tiene uno de ala si es que el otro día me mandaste con una que tenía como 30 personas es como de que wey chicos nos vemos mañana con juego evil win probablemente y Shari tú quieres dar un anuncio antes de mandar la red esto todavía no creo que podamos atener el viernes de convivio como normalmente siempre lo tenemos este yo creo que lo tendré hasta la próxima semana porque por azares del destino tengo que atender a unos asuntos puede ser que si haga un stream pequeño si puede que que haga stream pero por ahora no podré convivir por una por los ocupamientos pero bueno este espero que ya la próxima semana ya se normalice y pueda convivir mejor con ustedes como lo solía hacer Chocolatera algún anuncio que quieras dar nos vemos la próxima semana va va perfecto nos vemos la otra semana con más aberraciones y cosas la próxima semana va a estar muy interesante el tema creo que va a ser más como el de los aliens que más que chistoso va a estar como que muy muy interesante entonces el tema son enfermedades mentales y de último comidas va nos vemos chicos por ahí pues bye niño bye finalizar stream chau chau Gracias.